Ya voy señor, ok, ya Ya está, voy ¡Dámelo! ¡Dámelo! No quiero nada raro, no quiero nada raro ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Woo! Misión completa Me lo he pasado, tiempo de misión Es que tiempo he tardado bastante He tardado bastante Lo bueno Es que tienes claves Si se te buguea o algo así Imagínate, te pasas un mapa y se te borra todo No pasa nada porque tienes una clave y empiezas en el segundo mapa Ya sabes, entonces Eso está muy guapo la verdad Muy muy guapo Me he cargado a 42 soldados O sea, literalmente a todos O sea, no ha habido ningún vivo Bueno, no Literalmente todos no Porque Podría haberme cargado a las cuadrillas Que salen De cada antena De cada puesto en el que hay bandera Salen soldados Siempre que suene la alarma Si no suene la alarma No A ver, ahí tienes un montón de soldados que puedes meter Estamos a punto del medio millón Nos quedan 200 seguidores para el medio millón Si queréis pegar un follow Y luego Mira, si queréis dentro de una semana lo quitáis El follow No pasa nada Pero metedlo a un follow y llegamos a medio millón esta noche Chicos No me jodáis Antes de las 12 deberíamos llegar Chicos No me toquéis los cojones Siguiente millón Vídeo Atentos que hay que aprender Porque Xocas Educa Y aprendes ¿Vale? Aprendes Si no aprendes Totazo ¿Vale? Go Belgrado ha capitulado tras una semana de bombardeos La Bermach ocupa Yugoslavia Y se dirige a Grecia para ayudar al ejército italiano en la invasión del país Mientras las tropas de retaguardia se encargan de la ejecución de todos los... ¡Oh! ¡Era real! ¡Qué guapo! En las próximas horas tendrá lugar el fusilamiento de Draghisa Skopje Uno de los comandantes del ejército balcánico Su misión consiste en rescatar con vida... ¡Rescatar con vida! Este individuo nos proporcionará valiosa información para nuestra causa Esta misión es el zoo Echad un vistazo Mis saludos, oficial Buenas tardes En esta ocasión deberá introducir a sus hombres en el interior del zoológico Y rescatar con vida al comandante Skopje Una vez haya conseguido liberar al comandante Robe la furgoneta y huya por el camino del noroeste ¡Vale! Le recomiendo que sea cuidadoso en sus movimientos Ya que el pelotón ejecutará la sentencia en caso de producirse un ataque Por cierto Como comprobará y debido a los intensos bombardeos La mayor parte de los animales del zoológico han muerto Aún así Tenga cuidado con los supervivientes ¡Los tigres! No puede ser peligroso ¡Hostia! ¡Eso te revientan! ¿Y las avestruces? Mucha suerte ¡Qué guapo! ¡Eh, eh! El señor azul ¡Qué guapa está esta misión, tío! Es increíble esta puta misión, loco Es completamente brutal esta puta misión A ver, aquí tenemos un cambio de equipo, ¿vale, chicos? Como podéis ver, no hay bombardero Tenemos a dos A dos nuevos Y a tres nuevos compañeros Junto con el boina verde Mi hombre el boina verde siempre presente, ¿vale? ¡Tenemos! ¡Al conductor! Ah, no, el uno es boina verde Ah, claro, el dos no es conductor, ni cuatro, ni cinco El cinco es conductor Seis Espía Ah, claro, que yo controlo también al tal O sea, si yo hago así Espera, espera Guardar Partida uno, siempre Si yo hago así A tomar por el culo Vale, perfecto Hostias Mierda Vale Eh, vamos a hacer manzana ese Bien, tenemos cinco Conductor El conductor se caracteriza porque Tiene una puta porra con la que te puede pegar un ostión Tiene una metralleta Metralleta, mirad De ráfaga Con esta te cargas a un equipo entero De golpe Te cargas a un equipo entero de golpe ¿Cuál es el problema? Si suena la alarma ¿Qué es lo que pasa? Que mandan a ejecutar la orden de ejecución a este tío Y le pegan cuatro tiros No sé por qué no lo han matado aún, la verdad A lo mejor es que en la zona de abajo puede sonar la alarma y arriba no Hostia, pero ¿por qué me han visto? Ah, porque la patrol te ve ahí Uf, que duro eso también Vale, eh Claro, porque oyeron los disparos y fueron directamente para allá En cualquier caso, si ven alguna muerte o cualquier cosa Estos tíos automáticamente se cargan a este tío, ¿vale? Y no hay forma de escapar No hay forma Entonces Lo bueno que tiene Y lo que más mola de esta misión Es esto El conductor, que es Dios Que tiene una puta escopeta Con la que disparas desde lejísimos Que es Dios Y que él tiene una metralleta, ¿no? Pero El seis Es oírito Es el espía El espía se caracteriza porque puedes Dormir a alguien Con el aguijón Perdón Con la eyección letal lo matas Y lo puedes dormir Con cloroforma Lo coge por la espalda y lo duerme Lo Le atas las manos Y le puedes robar la ropa Y te conviertes en el enemigo Entonces La clave de esta fase Es conseguir a este hijo de puta Que es el dueño del zoo Y Que es un Pues no sé si es un Un alto cargo nazi o algo así Lo ponía en la introducción Lo que pasa es que no dicen el nombre La foto era real Era de este tío La foto del hipopótamo Era este tío Entonces la clave Es abrirte hueco Por esta zona Que es muy complicado Porque está muy petado Tiene aquí una patrulla Esta patrulla ve a través de la puerta Tienes esta patrulla Que está todo el rato dando vueltas El primer soldado Hay que cargarse Es a este tío Y luego Como veis Este señor Siempre viene aquí A fumar el cigarro Y a tomar el aire Entonces La clave Es conseguir Llegar hasta aquí Con el Con el Con el Con el espía Roba Amordazarlo Robarle la ropa Y Ir entreteniendo Y metiéndote por aquí Como si fueses el enemigo Para hacer la misión más fácil Porque si no es impenetrable esto Si no tienes al espía Es impenetrable Entonces La clave es pillar al del traje azul Que mola muchísimo Controlarlo Ya lo veréis Ahora mismo lo trincamos Este hijo de la gran perra Vale Primera misión Matar a este hijo de puta Esquina Esquina Matarlo o no Estoy listo Estoy listo Vamos Vamos X De acuerdo Ya Voy Como diga oficial Como diga oficial Hay que esperar Me llevaré Me voy a pillar a este tío Me voy a convertir en soldado Voy a ir ahí abajo Me voy a cargar al de abajo Voy a hacer un hueco Voy a dejar un cadáver aquí al lado Vamos a ir guardando Y Y pillo al delzo Cuando vuelva Están dando toda la vuelta Tengo tiempo Sin prisa No me ves ¿No? O me ves Vale Ahora es Es piquear Cloroformo Y hand directo Guardamos Muy bien Me ven Desde el fondo Quizás no Te das la vuelta Vale Perfecto Dejamos a este tío aquí Le ponemos las esposas Como diga oficial Y le cambiamos el traje Full fumar borros Como diga oficial Y ahora soy un solo Y de acuerdo Vale Vale Estoy listo Vale, guardamos Vale, tengo ahora la escopeta nazi Que no sé que escopeta será Será un rifle ¿No? Será Puede ser el El Osinaga Ante la alemana No lo sé No me acuerdo Los soldados de la torre A lo mejor me detectan Muy bien Pero Lo que voy a hacer Es Oye que está aquí ¿Puedo llegar? No, no te vayas No, no te vayas Oh, mierda He perdido demasiado tiempo Control L Muy bien Creo que este me detecta ¿Verdad? Vale, perfecto Control L Muy bien Voy Ok ¿Dónde está el tío? Vale, estamos llegando Hay que ir rápido ahora De acuerdo Vamos Ok Y mando No me veis No me veis No me veis Voy Sí Ok Voy Ya veo Como diga oficial Ya ¿Cuál es la inyección letal? ¿El binding? Es la X No, la X es cloroformo ¿Cuál es la inyección letal el binding? Necesito saberlo El W supongo, ¿no? Comprendo Tiene, tiene sentido Vale No Joder Mierda Me ha cagado, perdón Me olvidé de esposar Muy bien Voy Voy Ok De acuerdo Ya, vamos Ya, voy ¿Qué ha pagado? ¡Qué ha pagado! ¡Joder! ¡Mierda, coño! ¿Qué ha pagado? ¿Me ha visto en notas? Muy bien ¿No me veis, no me veis, no me veis, no me veis Ya Ya Voy Sí Ok Voy De acuerdo Vamos a ver, tú ya te vienes conmigo, putita Tú de aquí ya no te vas Vamos Ya veo Jefio Ok ¡Oh! ¡El traje de fumar porros! ¡Yiii! Con lo que a mí me gustan Vale Guardamos Dos ¿Cómo te he dado? Ya Ahora empieza la trama Vale, a ver Obviamente A estos notas Me los puedo cargar Ahora A estos dos Me los cargo Instantáneo Solamente tengo que chequear esto Y a estos dos Me los cargo Ahora mismo Porque esto tiene bloqueo Así que mira Este tío Le hago ahora mismo esto Ok De acuerdo Ok ¿Pero qué cojones Acaba de pasar, hombre? Cago en toda tu puta madre Coño Muy bien Voy Ajá Ahí está Dame visión Vamos Ok Vamos a hacer manzana S De acuerdo Este me lo cargo instantáneo Lo cojo Esto lo dejamos aquí Perfecto Muy bien Ahora Hay que Mover a este tío Y matarlo Vamos a ver Como diga oficial Creo que el sargento No me ve ¿Verdad? ¿Quién ve a este tío? Lo ve este Vale, esto no lo había visto Pues tenemos un problema Aquí ¿Cómo hacemos esto? Con tabaco Hay tabaco Como diga oficial ¿Puedes coger tabaco? Lo ve este Loco El boi no es Vale Vale No te ve No te ve Sí Vale ¿Dónde ponemos el tabaco para que venga? Lo voy a poner aquí Yo creo ¿No? Voy Voy para allá Tashkeskas Estoy listo Vale Vale Manzana S Boina Tabaco Mierda Ahí no lo coge Estoy listo No lo coge este Este no lo coge Tíos Es perro viejo Este Piedras Se moverán Ante las piedras Vamos a hacerlo Con el boina ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Cogemos la visión De este tío Que es prácticamente hasta aquí Cogemos a este tío Tachk Hacemos manzana S Como diga Y lo entretenemos Y lo entretenemos Jack De acuerdo Zack Voy Ok Ok Ya voy Crouch Yo De lo por hecho Vamos Vamos a ponernos Vamos a ponernos Aquí En la farola Ok Voy Ok Vamos a esperar un poquito No sé hasta donde avanzan Tengo miedo Vale Voy para allá Yo Yendo Ya y ya ¿No? Ya voy Yo Vale Voy Hmm Vale Esto es fácil Ok Sí Voy para allá Ok Oh mierda La puta patrón está de mierda Vale Yo Sí Voy No Vale Este no lo ve Me preocupa este Vale Yo Vale 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 Voy Sí Yendo Ok Yo Hmm No me vende Desde tan lejos Hmm Yendo Vale Yo Voy Vale Corre Corre Por aquí no hay nadie ¿Verdad? Nunca Ok Ahí hay un soldado Que también me lo recargan Ahora Yendo Vale creo que aquí podemos guardar bastante safe Vamos allá Hmm A ver tu hijo de la gran puta Ok Te llevo un sprint Antes que se le da la vuelta Y el boinas No Yo confiaba Yo confiaba boinas Vale Esperamos Hacemos guardado rápido y esperamos No creo que puxé hasta aquí atrás ¿Verdad? Este no Bueno espera Espérate Porque igual aquí me ve Espera 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 Un momento Vale Voy Un momento Que aquí me ve Voy para allá ¿Pas allá? Yo Ya voy Ese lo dejamos ahí Me suda los cojones Espera Ok Nunca lo había intentado desde aquí Nos metemos en la En la de los tigres Voy Dios con mi hombre el boina Dios Que animal Si hay alguien que puede Es mi hombre el boina Ok Dios Que boinas Ok Eso es fácil Yo Déjemelo a mi Cuidado con los tíxos Ya voy Ok Vale ¿Cómo salgo de aquí? Yo Voy para allá ¿Cómo bajo de aquí? Voy Ah esto es una bajada No no es una bajada ¿Cómo bajo? Voy ¿Cómo bajo? Ah Aquí hay una escalera Coño Que no la veía Que soy gilipollas Ok Uf Vale Eso es fácil Para, para, para Tiro tan solo Vale Vale Tengo que Uf Es que cuando salga Tengo que cargarme Este a toda hostia ¿Y quién más le puede ver? Es que este tío ve ¿Cuánto ve este tío? Bueno Vente, vente, vente Vamos a hacerlo en hard mode esto Ok No sé hasta qué punto rendo No Sube Que te revienta Hostia Como me ha puesto Chaval Como me ha puesto En un momento El tigre Como me ha puesto Ostias Para, para, para No, hay que tener Cuidado Necesito que lo vea Nos tapas Perdona 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 Avisadme Avisadme siempre Perdonad Perdón, eh Perdón Que es que soy una basura humana Llevo sin agradecer Las suscripciones La hostia Tengo que agradecerlas ahora Chicos Dezame abrir esto un momento Quiero pasar la zona de los tigres Y agradezco, vale En cuanto pase la zona de los tigres Y agradezco Vale Vamos a ver Vale, este es mi momento Este es mi momento No, 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 no No, control L Vamos a volver a empezar Desde ese spot Que no quiero que estén alerta Quiero salir por aquí Pero es que este tío Está mirando todo el rato O sea ¿Cómo coño paso yo de aquí? Hemos llegado a medio millón Chicos Hemos llegado a medio millón Chaval Boa, tendría que poner un tweet Tendría que poner un tweet Macho Pasamos la zona de los tigres Y lo pongo MachinHD Que te calles Cállame Te callo yo si quieres Pero metiéndote la polla en la boca ¿Te parece eso bien? Como hago con tu mami Ahora ponemos un tweet Ahora ponemos un tweet Un tweet Para quedar mal con la gente Vamos a intentarlo, ¿vale? Con dos cojones El boina verde correnlo Atentos, ¿eh? Vale Ostras Velo por hecho Eso ha dolido Vale Vamos a ver Voy Velo por hecho Es que ¿Cómo corren? ¡Hijo de puta! Es que corren mucho Ni siquiera con el boina Los gano, tío Y mira que el boina Corre el horror No puedo ganar No puedo ganar Putos tigres No, tengo que esperar Tengo que esperar No me quedan más cojones Ese elefante está muerto Sí, te puedes ocultar en él Te puedes ocultar en el elefante muerto Es una barbaridad Vamos a guardar aquí Venga, mira para el otro lado, cabrón Venga Cabrón Es que lo cubren todo, tío Qué barbaridad No, lo cubren todo Este hijo de la puta Es lo que hay Pero esto es porque me está viendo Vale ¿O no? Sí No, ¿verdad? Ok No creo que sea porque me está viendo ¿No? ¿El señuelo? Velo por hecho ¿Estás viendo? No Ok Voy Necesito que mires para el otro puto lado No, no puedo, tíos No puedo No puedo hacérmelo por esta zona, tío Voy para allá O sea, si no deja de mirar Es que Qué cojones que haga O sea, qué cojones que haga A este tío le sprinteo Y no me coge ni de coña A este tío le sprinteo Y no me coge ni de coña Que el boina corre el horror Mi problema es que tengo que llegar Y cargarme a este tío Y empotrarlo contra la esquina Sin que no vea a nadie Vamos Ya voy Eso es fácil ¿Por qué? ¿Quién me ha visto? Vale, ahora nos está mirando Vamos Solo me va a venir uno Velo por hecho Sí Yendo Eso es fácil Estoy listo Vale, lo tenemos Vale, lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver ¿Por dónde incidimos ahora? Los demás no pueden trepar, ¿verdad? Sí ¿El conductor puede trepar? No, no puede trepar Vale, sé que con el conductor Voy a tener que pasar por aquí Vale Eso va a ser problemático O sea que voy a tener que limpiar Prácticamente todo esto Buah Pues va a ser duro Me lo voy a hacer entero Con el espía Yo creo Vamos Vamos Ok Ok Vamos Ok Voy a subirme a la escalera Me voy a cargar al de arriba Que es el tema Me toca el correo De acuerdo A este lo ve alguien Si me lo cargo aquí Voy Lo verá el de arriba De aquí, ¿no? Vale, pero si me cargo a este tío Ya no lo verá Ok Ok Si me lo cargo aquí Ya Mierda ¿Dónde he guardado? ¡No he guardado! ¡No he guardado! ¡Chicos! Vale ¡No he guardado! Vale De lo por hecho Mi puta madre, loco Estoy listo Voy Vamos a ir haciendo esto Mientras Bajo Nada Me cago en su puta madre, tío Necesito que no esté prestando atención Uy, no, no, no Muy bien Ven para aquí Ay, Dios Voy a guardar ya La madre que me parió, tío Me olvidé, tío Tengo que agradecerla Sí, sí Me la había pasado ¡Chicos! Es que escuché un rugido Pensé que me estaba viniendo En el puto tigre Eh, Izmir Muchísimas gracias, tío Por los cinco meses Grande Espero que te sigas pasando bien por aquí Muchas gracias a Berrotonio A Miki A Romanov A Tugor A Adrincito Resulón A Nicosud A Kriper A Falco Stryker A Maffel Rack A Moshamen A Deleuce A Nervio A Honchu A Nico Magnet A Caldelicious A Martinejo A Juan Gallego A Felipe González Cuidado, eh Cuidado Hostia, aquí hay alto standing, eh Aunque esté jubilado ya Alto standing, eh Cuidado Grande Eh, muchas gracias a Runteru A Elgo Elgolocho Crisp Elgolochoco Crispis Joder Eh, muchas gracias a Cuerda Dental A Niel Devil A Erro Garrido A Fitux A Notopo A Furia A Wargo A Tatanco A Gauchinho A Boquerión A Mirishir A Javito A Horch A Soviets A Shisti A Carlos A Ramsey A Sergi A Skins A Selfifud A Alejandro A Mister Cafeína A Jordi A Bryce A Skuf A Sicarón Con 17 meses Grandísimo Muchas gracias, tío Eh, como un auténtico fumador de mierda Como tú tienes 15k de subs De Locus Eh Estoy donde tengo que estar Mi álbum Chulería 7 Mi piedra angular Cada 16 barras Pongo a sangrar Estoy sonando en la pista Todo el mundo a bailar Muchas gracias A Brihammer A Sertor A Monínez A Zardron A Jay Cortés A Plameón A Diego A Farman A Victoriano A Hidalges A Escanuto A Mark A Idipause A Galleguito HD A Iodar A Marcelo A un anónimo que ha regalado 5 subs Su madre debe trabajar en la cama Muchas gracias A Hollow Necromoz A Cortagargantas A Gosbiel A Gosbiel A Gesnikatu A Izeor A Rul A Del Rubio A Emel Chester A Losaun A Joacoscai A Deinon A Niagis A Juan José María Sortega A Valgo A Valgo A Ángel A Ángel A Ardi A Laita A Nebu A Campagaming A Sergio A Crevis A Kepixer A Mr. Paul A Valencia A Oleu A David A Icanaro A Alexaviles A Jobsosu A El Furioso A Sampe A Jainzar A Pepo95 A Usercraft A El Charro A Almendrica A Almemi A Costa Fresh A Nachor A Itzur A De Morales A Don Condoncito A Heyshot Y A Carter Grandes Hijos de la gran parroquia Muchas gracias chicos A todos los que apoyéis el stream De verdad Lo agradezco mucho Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Gracias chicos De verdad Os lo agradezco mucho de corazón Gracias, gracias, gracias Y muchas gracias también a Ostar 26 meses Grandísimo A Izmirz A Alex A Shotdown Y a Perrotonio Grandes chicos Muchas gracias Muchas, muchas gracias Por cierto Tengo que poner un tweet No, tengo que poner un tweet chicos Es que tengo que poner un tweet Tengo que hacer al tab Y poner un puto tweet Lo pongo en un momento chicos Pero es que hemos llegado A medio millón de seguidores Tengo que poner el último tweet Tengo que poner un tweet Y ya no ponemos más tweets De este tema O sea, ya nada de poner más tweets Ni por más subs Ni por seguidores Ni por nada Porque es que no O sea Es que esta barbaridad La tengo que poner chicos Esta barbaridad la tengo que poner Es lo que hay O sea, Iris, Wariris Un momento Recortes Esta barbaridad La tengo que poner Este es el último tweet En el que os digo De fumar maraca ¿Vale? El último El último Lo prometo No voy a poner más tweets De fumar maraca Por lo menos hasta dentro de un tiempo Coño, alguno más pondré Pero coño, más adelante Vale Archivo Guardar como Z, 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 medio Vale Imágenes Vale Ah Shokas out of context Haciendo cosas Bueno Un auténtico hijo de perra Vale Bien Estáis preparados Para el tweet Eh Medio Lo pongo Lo pongo con número También Como los subs O pongo O pongo medio millón Que suena mucho más potente Medio millón Yo creo Medio millón Suena muy potente Eh chicos Medio millón Suena muy potente Voy a dejar De poner Tweets A ver Como Como Puedo poner esto De manera que sea hiriente Porque quiero que moleste Pero que sea La última vez que molesto Como puedo Decir Eh Oye No voy a ser pedante No voy a ser más pedante Con mis logros Pero este es el último Vale Este es nuestro último polvo Pon algo épico Por favor Pero es que Épico No puedo ponerlo ya Es que he gastado Todo en la epicidad Ya Vale A ver Pongo No 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 O sea Están bien tirados Estáis entendiendo la figura Estáis entendiendo la figura literaria Que quiero Que quiero hacer Pero no Quiero poner algo Que tenga un suave resquemor Pero que no sea demasiado agro Porque al fin y al cabo es el último Y el último tiene que dejar buen sabor de boca No tiene que tener semen ¿Sabes? Porque si tienes semen A lo mejor puede ser desagradable O no Depende Del momento Depende de la situación Depende de muchas cosas ¿No? Eh Voy a dejar Voy a dejar Un tiempo De De poner Tweets Sacándome En la verga Porque Creo que Empieza A ser Pedante Pongo algo así ¿Os parece bien? O pongo algo más suave Pero no a vuestras mamás ¡Oh! ¡Fersty! Tú no puedes ser tóxico Eres mi Eres mi Mi balance Por favor Tú no tóxico ¿Vale? Por favor ¡Fersty! Gracias Te lo agradezco Menta de agua No, no Aguabarbar No Aguardarbar No Pobre Ya bastante tiene Con lo que tiene A ver Voy a ponerlo más Escueto A ver ¿Cómo puedo poner esto De una forma escueta Y seca? Tweets con S Sí, ya lo había puesto Puedo ponerlo muy puto beta Y poner Medio millón de gracias Buah Eso sería full pussy Pero es el último Tengo que poner full pussy Es que poner full O sea Poner medio millón de gracias Es full pussy O sea Es muy pussy eso No Es demasiado pussy No puedo poner algo tan pussy No puedo poner algo tan pussy Ni de coña No, porque no quiero caramelo No, no quiero caramelo Quiero Eh Una empanadilla Una empanadilla bien llena de carne No, no caramelo No quiero ser empalagoso En el tweet Medio millón de madres No Para O sea No Eso no Que me echan de twitter Y tengo que sacarme el verified Chicos Que Y me echan de twitter No puedo ser así Que me reportan Chicos Me tiran de twitter No O sea Nada que va No pasaría nada Pero no No lo quiero poner A ver Puedo poner A ver Puedo poner Alguna gilipollez Puedo poner Medio millón De fumadores De mierda Del balance O algo así O alguna gilipollez Y ya está Nota game Y no pongo más De estos Eh Medio millón El Último Tweet Que pongo Es que Quiero hacer referencia Que es el último tweet Que voy a poner De este estilo Porque Si no Es un poco Pedante Eh Medio millón De haters Volviéndose fans Buf Buf Que bien tirado Está eso Es muy Está muy bien tirada La verdad Pero es que Sería injusto Porque Honestamente La inmensa Mayor parte De la gente No empezó Siendo hater Es cierto Que habrá Un 20% O un 30% Pero sería Muy injusto Sería muy injusto Yo creo Medio millón De madres Cogidas Nona Chirris Eres idiota No puedo Poner un hashtag Gracias Lucas No porque la lío No porque la lío Le van a empezar A mencionar En el tweet No y se lía No 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 quiero No quiero Pobre chaval Ya bastante Lo puse en su puto sitio No quiero seguirle dando Y dando Al menos no De una forma tan directa Es que eso sería demasiado Pobre chaval Que a ver Que lo haya hecho mal En el wow No quiere decir Que vaya a ser una cruz Que tenga que cargar Con ella toda su vida Bueno conmigo La va a cargar Pero bueno No soy nunca muy agro Con él Por lo menos No desde hace un par de años Son buenas La mayoría A ver ¿Puedo hacer alguna referencia A fumar auténtica mierda Del balance? Puedo ponerlo Puedo ponerlo Millón Millón De Aún Del básquet Pongo del básquet ¿De qué pongo? A ver Dadme ideas Mierda de De mierda del bicho De mierda del bárcenas Pongo ¿Os parece bien? Hacemos tetea Bárcenas Buah Es mucho esto O sea Aún lo veo Y Joder Es mucho Es medio millón Es mucho De verdad Joder Es una barbaridad Dejo de Poner Es que no sé Ni si poner eso Porque me suda Tres cojones Hijo de la gran puta Chupadme los huevos Dejadme de seguir en twitter Si no queréis ver esto Dejadme de seguir en twitter Eh 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 Algo más Fumadores Fumadores de boinas verdes Podríamos poner En referencia Al mejor juego De la historia De los videojuegos Podríamos ponerlo De mierda del boina verde Medio millón De auténticos fumadores De mierda De los boinas verdes No, boinas verdes Sería así ¿No? Boinas verdes ¿Cómo se escribe boinas verdes? Se escribe con mayúsculas No, ¿no? Boinas verdes Se escribe así ¿O no? Se escribe con dos mayúsculas ¿No? Así Vale Lo dejamos así ¿No, chicos? Nada más Vale Pues ya estaría, chicos ¿Por qué? ¿Por qué me pone Que esto está mal? Auténticos Joder Eh Medio millón de auténticos Fumadores de mierda De los boinas verdes Vale Eh Fuf Vamos allá Guau Eh Bueno Os dejo por aquí el tweet Es el último que pongo Es el último que pongo Es el último tweet Que pongo de este estilo ¿Vale? El último No vuelvo a poner más Grandes Eh Todos los que le dejáis un like Sois mi familia Todos los que dejáis un like A ese tweet Mi puta familia sois Mis putos hermanos Así sois Los que dejáis el puto like Ahí ¡Pum! Eso es mi gente Mi puta gente ¿Ves? Ahí lo tenéis Pues hala Despachao A tomar por el puto culo Fuera Me fumo mierdas Y nos vamos Manel Akaforce Grande Muchas gracias tío Por el host De 500 personas Bienvenidos a todos tíos Y espero que os paséis bien por aquí Nosotros estamos jugando Al Comandos Uno de los mejores juegos De la historia De los videojuegos Así que seáis bienvenidos tíos Muchas gracias Eh Ah Manel Akaforce Espérate Yo sé quién eres Joder ¿Tú eres el que rapea? No Tú eres el chaval Que hace freestyle ¿Verdad? ¿A que sí? Porque joder Yo controlo el freestyle Eres tú ¿No? Eres force De las batallas Ah pues encantado tío Bueno Si me has hosteado Supongo que me conocerás Soy shockas Y encantado tío Espero que todo muy bien Grande Muchas gracias por apoyar el stream Hombre Te lo agradezco mucho Eh A ver un momento Que cierro esto Vale Vamos a ver si no se me bugea No A mí me ha ido bien Vale Brutal Pues bienvenidos Seáis al mejor juego De todos los tiempos El puto comandos Es un juego que estamos Rememorando en el canal Es un juego muy antiguo Debe ser un juego De 90 y largos Eh Un juego español además De Pixel Studios Y No De Piro Studios Perdón Y Que es brutal Es un auténtico juegazo Impresionante Estamos en la misión 2 Hemos empezado hoy el juego Y estamos aquí fumando Auténtica mierda del bosque Así que Vamos a continuar Es aquí Vale voy a hablar con este Notas Lo voy a poner mirando Hacia a mí Ahí está Y ahora Vamos a pillar Al boina verde Me ven los tigres Yo creo que no Venga Con todos cojones Vamos Oh Casi me mata Es que me matan Los putos tigres De mierda Hijos de la grandísima Puta Cerdos de mierda Cabrones Vale Vamos Muy bien Putos tigres De mierda Tío Es que ven todo Hijos de la grandísima perra Vamos a esperar ahí Poquito a poco chicos Vale Esa baja hacia allá Este viene hacia aquí Este me ve todo el rato Así que Pasamos Estoy listo Entretenemos Da la vuelta Mi momento Velo por hecho Corre Crouch ¡Eso ha doliado! ¡Hostias! Hijos de la gran puta Macho Hijos de la gran puta Macho Me cago en la puta madre Que me parió Me han pillado Y mira que corro Con el boina Mira que el boina Corre el horror Tío Pero es que Corren Como hijos De la gran puta A ver si se la doy Hecho ahora Tíos ¿Sí? Sí no Gilipollas Es el 6 El este Vale Ahora De lo por hecho Sí Dejadme subir Hijos de la gran puta Me cago en vuestra puta madre Os quiero hacer caca en la puta cara Muy bien Hijos de la gran perra Sarnosa Asquerosa Joder Macho Oh mierda Coño No los doy No los doy salido Tengo que hacerlo todo De un click Tengo que hacerlo todo De un click Chicos En cuanto este hijo De la gran puta Se da la vuelta Ya Ya Vale De lo por hecho De un click Doy 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 No me pilláis No me pilláis Ahora sí que no me pilláis Hijos de la grandísima perra Eso es fácil Sí Bien Yendo Yendo Voy Vale Ok Ok Vale Voy Voy para allá Crouch Bien Seis Estuidito Estuidito Ganábamos Vale Me voy a cargar a este hijo de la gran puta Lo voy a esquinar contra una esquina Me voy a meter aquí Subo por las escaleras Me cargo a este hijo de puta Cuando este no piquea Ni este piquea Como diga oficial Como diga oficial Me lo puedo cargar con el boine Y entretengo a este Me lo puedo cargar con el boine Y entretengo a este Ok No me hace falta Espérate Voy Ok Ya Muy bien Ok Tengo que entretenerlo Vale Vamos a entretenerlo Me molesta mucho este tío Mirando hacia aquí Ok Ahí está Bien Vamos boina Control ese Ya voy Voy Tú me ves Tú me ves No Yendo Yo 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 Esto Me entretengo a este Mirando hacia arriba Mejor yo creo ¿Verdad? Es más fácil Como diga oficial Lo entretengo aquí Y así ya me lo cargo Y me lo llevo hacia atrás Vamos a hacer manzana ese Ya voy Vamos a hacer un sprint Muy fuerte Aquí quiero ver lo que ve este tío Vamos a ver que tal lo hacen A este tío también ve Vale Ok Me ha pillado Vale Yo creo que este tío no me ve Me puedo quedar aquí en esta esquina Yo Ok Yo creo que no me ve aquí A ver Vale lo tenemos Eh Me ve Vamos a ver si me ve Cuidado 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 Eso es fácil Voy Ahí a la esquina Ahí está Ok Ok Voy corriendo Aquí No me ve ni de coña nadie Ni de puta Voy para allá A este me lo cargo ya Voy Sofacto Me lo llevo Déjemelo a mí Lo dejamos en esta puta esquina Aquí no lo ve ni el pupas Ok Lo dejamos aquí Y ahora Nos clauceamos Y entretenemos A nadie Voy a subir Lo voy a matar yo Como si pongo las manos A este tío Me pillan Si subo Yo creo que no ¿No? Ya voy Yo Voy No me pillan Si subo ¿No? O algo así A ver Hay algún problema Si subo No, no Perfecto Comprendo Como diga oficialmente Vale No me puede ver nadie Aquí Vamos a ver Quienes ven esta torre Quienes ven esta torre Chicos Este tío no ve esta torre Este tío si ve esta torre Este tío si ve esta torre Este tío si ve esta torre Este tío puede que vea esta torre Esta patrol ve la torre Vale Vale Muy bien No mira No mira Este está mirando No mira Mierda lo ve Mierda lo ve Lo ve Vale Muy bien Puedo coger el cadáver Y echarlo un poquito para atrás Rapidísimo Ya veo De acuerdo Voy a echarlo un peclín para atrás Con la mano Ahora cuando no mira Lo podré hacer No lo se tío Este es el que me da problemas ¿Verdad? Con este tío si subo Se entera alguien De lo por hecho Vale Eso es fácil No mira No mira Se está mirando No mira No mira Vale Déjenelo a mi Estoy listo Mierda lo he movido Mierda lo he movido Muy bien Muy bien Vale Ya sé Ya sé cuál es el error Ya sé cuál es el error Ya lo he encontrado El error es este Ah que me ven a través De los muros Que eso es una rejilla Bueno no es problemático ¿No? Eh Puedo 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 sortearla ¿No? Vamos a ver Ok Que hay un tío aquí también Ostias Que hay un tío ahí también Ok Joder Cómo está el patio Cómo está el patio La puta que me parió Estos son mucho más soldados De los que yo recordaba Joder Esto es un puto cacao Esto es un puto cacao ¿Puedo cargarme al de abajo Primero? ¿Puedo cargarme al de abajo Primero? Estoy lindo ¿Puedo cargarme a este tío Primero y llevármelo? ¿Qué ves? Ok Muy bien Y este también me ve Pero este no ¿Verdad? No, no ve Uy Se para aquí Ya veo De acuerdo Ya Vale Vamos a matar a este Cuando este no mire Ni este mire Es decir Buf Buf Que complicado está esto Aunque podría Este tío ve a través de los No ve tanto a través de los muros Vale, vale Ahora estoy Como diga oficial Comprendo Mierda No lo ha matado directamente No sé por qué Muy bien No sé por qué no lo ha matado directamente Ojalá pudiera Como diga oficial Très bien De acuerdo Vamos Ya Como diga oficial Ok No, no lo puedo hacer No, no lo puedo hacer así No sé cómo hacerlo tío Jarana Muchísimas gracias por los 30 subs Hijo de la gran perra Muchas gracias tío Por los 30 subs Qué grande Hijo de la gran vaquita Grandísimo tío Muchas gracias por apoyar tanto el canal Hombre Te lo agradezco una barbaridad tío Gracias de corazón Muchas, muchas gracias tío Qué puto grande tío Muchas, muchas gracias por los 30 subs De verdad Espero que a todos los que os haya tocado Le deis las gracias por favor Y muchas gracias tío Muchas, muchas gracias Muchas gracias también a Creppy Muchas gracias a Galilea A Porrotinaikos Grandísimo Muchas gracias a Nacho Por el host de 160 personas también Y muchas gracias a Tatov Por el host de 600 personas también Muchas gracias a todos chicos Por apoyar el canal Os lo agradezco mucho Gracias por los hosts Muchas gracias a Luisete Narcea Muchas gracias a Pena Fiel A RVD Marcos Muchas gracias a Linsheroth A Joel A MrDelta A Kattings A Filofel A Dark Barrabás A Javi Por los 300 bits Muchas gracias a Alex Por los 2 regalos de este tier 1 Muchas gracias a Tito Sambi A Ryushi A Union League A Anonymous Que ha tirado 10 euros Medio millón Vamos por arriba Shokas Un abrazaco Y pedazo de clásico Que te estabas jugando El Comandos Que grande Muchas gracias tío Por los 10 pavos No te puedo agradecer con el nombre Porque has donado anónimamente Pero gracias Y espero que te lo pases bien Hoy por aquí con el Comandos Y estos días Que le daremos caña Muchas gracias a G29 A Shotdown Y a Ostar Que ya se lo había agradecido Gracias Y muchas gracias a Seoc También por ese pedazo de prank Bienvenidos chicos Gracias Gracias a todos los que apoyáis el canal Os lo agradezco mucho Ya lo sabéis Gracias Muchas muchas gracias Vamos a ver Esta jugada no funciona Hay que ir por otro lado chicos ¿Cuál es ese otro lado? Este es el otro lado Matamos a este tío Y lo arrinconamos aquí Yo creo que no me ve Si lo mato Aquí arriba Ok Voy Vale sí Me veo Voy a ir con el boina verde Es que necesito infiltrarme Con el boina Me puedo infiltrar Con el boina Y entretener a este Ah claro Entretengo a este Y me llevo a este Si ginepollas Hostia Hijo de la gran puta Sube para arriba ahora mismo ¿Dónde está mi hombre el boina? Vente para aquí Claro, claro Hago esa Hostia Hago esa de puta calle Aquí no me ve Si me meto No puedo estar del pie ¿Verdad? Velo por hecho Estoy hito ¿Cuál es el comando De hacer esto? De Distract De acuerdo Tag Voy a hacer Tashkishkash Voy para allá ¿Vale? Vale Volve Yendo Ok Vale Voy Seis Distract Muy bien Ok ¿Vamos a hacer tasquiscas? Voy para allá ¿Más estas? Las quiscas Ya voy ¡Mierda! Vale Tengo que tirar el tasquiscas más lejos Ya veo Date la vuelta, cacho de puro Es dolido Muy bien Sí Yendo Ok ¿Qué es esta? Voy Ok Voy para allá ¡Este tío me verá! Yo creo que no me ve Yo creo que no me ve Creo que no me ve Si hago esa jugada creo que no me ve Estoy listo Si es esa jugada creo que no me ve Yo veo Vale Ok Sí Velo por hecho Voy Ok Yendo Voy para allá Ok No puedo Ya voy Me ha visto Me cago en tu puta madre Hija de la gran puta Quiero que te cagues encima y te mueran No me veas Me das mucho asco y quiero que te mueres y lo que vayasca solo Voy No me ve a nada Vale Sí Velo por hecho Las pistas Ok Yo Voy Yo Yo creo que se va a poner a fumar y va a tener otro rango Ok Venga vamos a confiar Yo voy Sí Ok Voy Eso es fácil Vale Yo Ok Mierda Tienes que ser más arriba Joder hijo de la gran perra Yo soy listo Ya veo Sí Ok Yendo Ok Yo Pero por qué Por qué no me ha tirado el paquete Mierda No ha visto Pero por qué no me tira el paquete No lo entiendo A veces me lo hace y a veces no Su madre trabaja en el campo Por el amor de Jesús No hagas el idiota Vale De lo por hecho Eso es fácil Sí Ven hijo de la gran perra Vete a por el tabaco Venga hijo de la gran perra Que eres un hijo de la gran puta Eso es lo que eres Gacho de basura Voy Hmm Yendo Pero por qué me ha visto ahora Estoy listo Estoy listo Ay tu madre Es agarra Velo por hecho Yendo Eso es fácil Vale Vale ¿Más estas? Voy Ahora no me vas a ver ¿Verdad? Ok Sí Yo Hmm Voy Hmm Yendo Hárate la vuelta Yo Voy Sí Madre me cago Hijo de la gran puta Ok Voy Yo Yendo Hmm Ok Voy para allá Ok Me cago en mis muertos Me cago en mis muertos Me hice caca Hmm Sí Yo Yendo Eso es fácil No me ha visto No me ha visto Ay me hice caca Es que no he guardado Y me hice caca Estoy listo Muy bien Es que no guardé Y me hice caca Perdona No quería hacerme caca Y me hice caca ¿Verdad? No y me ha visto el del fondo Ay que hijo de la gran perra Que eres Que tu padre huele a caca Estoy listo Muy bien Pero por qué ahora me está bien Y antes no me veía Tío Es que voy demasiado rápido Ahora Ya lo veo ¿Verdad? Ah Yendo Yendo Lo veo De lo por hecho Ok ¿Qué más estás? Yo Tres Pues Lo vas a ver Muy bien Uy Ok Yendo Yo Es que voy a trancas y a barrancas Sale de su portería No, imbécil Muy bien Vale Voy, voy para allá Velo por hecho Sí ¿Y esto? Ok Yo Voy ¿Y esto? Yo ¡Vive, bebé! ¡Me cago en tu mami! ¡Te quiero hacer caca en la cara! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de lo que me está costando esto! ¡Lo que me está costando la mamá! ¡La casa de mi mamá! Muy bien Velo por hecho Sí Vale Eso es fácil No lo tira, le joder ¡Vete por el tabaco, joder! Estoy listo Ya veo Sí Ok ¡Currido! ¡Currido! Justo me estaba tirando al suelo, macho Estoy listo Ya veo ¿Qué? ¿Qué? ¿Yendo? Ok Yo De lo por hecho Voy Estoy hasta la puta polla Quiero morirme en la vida real Quiero morirme en la vida real En la vida real En la vida real Vale 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 Yendo Ok Yo Hmm Más listos Voy Hmm Yendo Yo Voy Sí Velo por hecho Ok Voy ¡Y me ve el otro hijo de la gran perra! Yo Ya veo Muy bien He ido muy bien Sí Yendo De lo por hecho No me da tiempo Me da tiempo ¡Aaah! Vale Sí Vale Voy a hacer los focos No voy a hablar Ya veo Solo lo voy a hacer hasta que salga ¿Vale? No voy a hablar No voy a decir nada Yendo Ok Yo Pero por Yo 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 veo Hmm De lo por hecho Sí Yendo Eso es fácil Ok Es que le tengo unas ganas de meterle una bajazo a este hijo de la gran puta Ya veo Tengo unas ganas de meterle una hostia Y de dejarlo tibio De ponerlo en su puto sitio Hijo de la gran perra Me gustaría cagarte en la cara Cabrón Ya veo ¿Mmm? Sí Yendo De lo por hecho Ok ¡Ay ¡Me gusta! Mierda Me ha visto Estoy listo Está siendo muy duro esto, eh, chicos Perdón Ya veo Muy bien Vale Sí De lo por hecho Me cuesta aprenderme los bindings, tío Porque me confundo los bindings, tío A veces Estoy listo Pero estoy aprendiendo aún Entonces A veces Me equivoco De lo por hecho Sí Eso es fácil Yendo Déjemelo a mí Ok Es que me ve, tío No puedo tardar Tan, tan, tanto Parece más fácil de lo que es, eh Os lo juro por mi puta madre No es tan fácil de manejar Además es con click izquierdo, ¿sabes? Y eso me lía que te cagas, tío Porque juego como en el LOL, ¿sabes? Y es todo lo contrario Ok Es todo lo contrario A veces me lío, ¿sabes? Porque, coño Llevo jugando al LOL diez años ¿Yendo? Yo Voy Sí Ok Voy Yo Yendo Hmm Ok Déjemelo a mí Vale No me creo que me haya visto Y es que creo que ahí no ve en el suelo Puede que ahí no vea en el suelo, tío Estoy listo Muy bien Hmm Sí Seguro que hay alguna jugada mejor para hacerlo Lo sé, eh Lo digo por si hay alguien del chat que está diciendo Pero si es mucho más fácil hacerlo de otra forma Vale Seguro que hay más formas de hacerlo Mucho más fácil es que esta Pero lo voy a hacer de esta Porque me sale de la polla O sea, ni menos, ni menos Estoy listo No, ni menos, vamos Sí Siendo Ok Yo Hmm Más pistas Hmm Siendo Yo Voy Sí Es que me ve aquel hijo de la gran perra Es una brecha Es solamente una brecha Nada más Es hacer bien esta brecha Nada más Sí Yendo Ok De lo por hecho Me cago en mis muertos, tío Vale Yo creo que cada 100 Sabes Se peta O algo así, ¿no? Vamos a dejarlo en que cada 100 Sabes se peta Vale, no hay problema Eh Joder, macho Eh Esto me hace perder mucho el tempo Además no tengo ahora el sabe Oh Esto me jode bastante La verdad Eh A ver Streammaps Common Esto me jode el tempo muchísimo La verdad Esto es una puta mierda Eh Comandos Joder Esto me jode totalmente el tempo No sé en cuál puedo empezar La verdad Vale Cargar partida No sé Y ahora si hago Manzana L Perfecto Escape O sea, me guarda el portapapeles Eso está guapo Eso está guapo Porque no pierdo tanto ¿Sabes? La penalización no es tan grande Vale Se me ha petado el ordenador ¿Funciona? Igual sí que funciona No lo sé Ah, sí Ha funcionado Mira Pensé que se me iba a reiniciar Que ya me daba la risa Eh, vale A ver Ah Es un juegazo tremendo, eh Para los que no lo conocieseis Es un juegazo tremendo, eh Ya os dije que era un juegazo tremendo Os lo Os dije que este juego No era una coña Que no era No era, eh Una memoria vaga Eh Pensando en un juego Que era muy bueno No El juego es muy bueno Es un puto juegazo tremendo Vamos Es un puto juegazo tremendo Pasa que a veces Da por culo No te me petes Por favor No te me petes Por favor, tío Es que estoy hasta los cojones De la capturadora De verdad O sea, es que De verdad Es patético, tío Esta puta mierda, tío Pues nada, macho A tomar por el culo Vale Es que la puta capturadora Me lo peta todo Es que me cago en los hijos De la gran puta del gato, tío Vaya puta mierda De producto han hecho Hijos de la grandísima puta De verdad Ay, Dios La madre que los parió, tío Vaya puto producto de mierda La puta madre que los parió, tío La puta madre que los parió Joder Además, la pasta que vale La puta capturadora, eh Con la puta pasta que vale Y no es capaz de capturar Una puta pantalla Sin buguearse todo el rato Ni que fuese tan difícil Capturar una puta pantalla De verdad A 60 FPS No me jodas, tío Ay, Dios Dios, 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 Dios Vaya producto de mierda Ay Vale, ahora te bugueas Gracias, capturadora De nuevo Por buguear el audio Perfecto Tengo que hacer al tab Cerrar esto Mover esto No, no, es que no va No va la capturadora No va la puta capturadora, tío Es que Es lo que hay Es un producto de puta mierda Simplemente O sea, es un producto de puta mierda Entonces pues no funciona bien O sea, no tiene más Vale, vale, vale Lo voy a desactivar Y a ver si así funciona Que no lo sé Vamos a desactivarlo Y a ver si así no se buguea Vamos a ver Se va a buguear igual Supongo, pero bueno Vale Vale, parece que ahora sí que va Activamos Parece que ahora sí que va No tengo sonido ahora Ah, qué bien Ah, vale, sí que tengo sonido Vale, ok Pero si le doy a control L Estoy Vale, vale, vale Bueno, venga Vamos a hacerlo a la primera Y eliminamos esto ya El problema era Esto, esto Esto Damos visión Y vamos a ir En vez de cometer el error de antes Vamos a hacerlo el siguiente Es tirarlo Voy a hacerlo Tengo que ir de pie yo creo Es que me interesa más esto Ya veo Estoy listo Muy bien De lo por hecho Vale Ok Eso es fácil Sí Ya viste Increíble lo que ves Hijo de la gran puta Es increíble lo que ves Hijo de la gran puta Ya veo Es una barbaridad Sí Vale Voy Voy para allá De lo por hecho No, no lo he tirado Estoy listo Buah, lo siento por no dar hecho esto Dios, pero es que no me está saliendo Tío Ya veo No me está saliendo Y me dio con algún binding Lo hago un poquito más lento De lo que debería Sí No lo vas a ver Yendo Voy Estoy listo De acuerdo Como diga Oficial Ok Voy Vamos Ojalá pudiera Ya Voy Sí Ya Muy bien Très bien Ok Ya veo No lo ha visto Ya Hablamos No Espera 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 Ya veo Si De lo por hecho ¿Tú entiendo? Vale Ok Eso es para ti ¿Cómo me ha visto, tío? No, voy a cambiar de estrategia Si no me da salido, tío Me dejo la estrategia Ya veo Si no soy lo suficientemente bueno Como para hacerlo en esa brecha Lo dejo, tío Ok De lo por hecho Es que me va a ver Ya si me pongo de pie ahí Lo he visto otra vez, tío Es que tarda un rato en tirar el tabaco ¿Entendéis? Entonces, es que tengo que esperar ese rato ¿Sabes? Lo tengo que esperar No me queda más cojón Muy bien De lo por hecho Vale Vale No estaba andando, tío Pensaba que estaba andando No, esta no me llega el tiempo Ok De todas formas tan alto no lo puedo tirar Eso es fácil Voy para allá De todas formas tan alto no lo puedo tirar Porque no llega, yo creo Vale Creo que puedo seguir lanzando hacia aquí Ya veo Estoy listo De lo por hecho ¿Me vas a ver? Ruyendo Eso es fácil Ok Yo Ok Ok Voy Voy Ruyendo Yo Voy Sí Ok Déjeme la vida Es imposible Es imposible, es imposible Es imposible Es imposible, es imposible Me salió la anterior vez Pero no puedo hacerlo No se puede No se puede Ese tío lo ve todo Ese tío lo ve todo Ese tío lo ve todo Ese puto notas lo ve todo, tío No puedo hacerlo O sea, si me sale es de suerte Si me sale es de suerte O sea, no estoy pudiendo avanzar Estoy stuck Hay que hacer otra jugada Hay que hacer otra jugada, chicos Vale, tengo una Vale Sí Yendo Claro, pero no podría entretener Estoy listo Vale, tengo una ¿Cuánto ve este tío? Conjendo Lo ve prácticamente todo Qué duro Es que este tío lo ve todo, macho Es que no lo he matado en ningún hueco Muy bien Ya veo Voy No me digas que es así de simple No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me lo creo No, no, no No puede ser No, 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 no No, 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 no No, no, que llevo aquí una hora, tío Llevo aquí una hora, tío No, no, no O sea, este tío no le ve los pies No se los ve Vale, pues me cago en tu puta madre Hijo de la gran puta Me cago en tus muertos pisados Cacho de cerro Estoy listo Como diga, oficial Vamos Ok Yo De lo por hecho Más listas Voy Eso es fácil Estoy listo De acuerdo Comprendo Ya Voy Ya Como diga, oficial Sí Todo es bien De acuerdo Ok Lo vas a ver, Roy Ok Muy bien Yo De lo por hecho Sí Yendo Más listas Yo Ok Eso es fácil Vale Voy Hmm Yendo Yo Ok Voy ¡Vil coger! Voy Sí Ok Voy Ok Déjemelo a mí Yo Yendo Estoy listo Ya veo Muy bien Comprendo Voy De acuerdo Como diga, oficial Ok Ok Vamos Vale ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que salvar Al soldado Ryan A la ol ¿Cómo salvamos al soldado Ryan? Decimos que le pego una pedrada al sargento Puede ser una... Estoy listo ¿Cómo salvamos al soldado Ryan? Hay que sal... Muy bien Vale, vamos a cargarnos primero a todos los pocos soldados que hay por aquí Voy Sí Ok Muy bien Como diga, oficial Voy Punto muerto Aquí Puede ser punto muerto Ya De acuerdo Ahí Puede ser punto muerto Vamos a guardar Vamos a guardar en partida 7 No tengo ni puta idea Como diga, oficial Puede ser ahí punto muerto Esta patrol me da miedo Quiero ver lo que haces Quiero ver lo que hace esta patrol Estoy mirando los arbustos Te relajas, por favor Gracias De acuerdo Vamos Ya veo Muy bien De acuerdo Aquí estoy un poco ceniceros Muy bien Ya Como diga, oficial Ok Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta va a ser difícil Os lo digo ya De acuerdo Vale Vamos a sacar a este tío de aquí No hace falta limpiar esto realmente Lo tenemos que limpiar todo No tenemos que limpiarlo O hay que limpiarlo No lo creo tío Yo creo que no hace falta Yo creo que no hace falta limpiarlo todo Yo creo que Me cargo a estos tres hijos de la gran puta Dejadme ver los spots Este, este y este Lo único que me llega a ver es este tío Vale Y me ve Muy bien Prácticamente no nos ve O sea, nos ve muy poquito Como diga, oficial Ok Ya Muy bien De acuerdo Voy Como diga, oficial Puedo meter por aquí los cadáveres Ok No tendrías que me convente demasiado Pero Comprendo Pero Estas cosas peores Ya Voy Ok Sí Ok Voy Es a mí Es Y el Ya Vale Tenemos al soldado Ahora Tenemos que abrir vía libre Para que esta furgoneta Sin conectar con patrols Pueda salir tranquila Con nuestros soldados dentro Con el conductor encima La cam Perdón Pongo la cam abajo Si por acá abajo ya no voy a hacer nada más ¿Cómo hacemos esto? Estoy listo Estoy listo Por favor Ya Estoy listo ¿Cómo hacemos esto? Ok Ya Vamos a ver Venga Ahora mismo Ya Bien Ya 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 Ok Sí Ok Sí Ya Y esto Ya está Termine Ya está Hecho Estoy listo Puedo entretener De acuerdo Pero claro Tendría que matar Ok Voy a abrir esto Abro esto A ver qué pasa Sí De acuerdo Ok Muy bien Ok Voy Ya Sale A ver Esto puedo utilizarlo de Cuerda o hir Espera Porque esto lo puedo utilizar De trampa Para salir Entretener Los que vayan A los avestruces Y yo coger El coche Puedo guardar Este combo Es que no sé Si salen No lo sé La verdad No sé si salen Creo que sí Puedo entretener Bien grande Grande Let's go Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tío Muy bien Vamos Ok Me ve ese tío de aquí abajo Vale Quería testearlo Muy bien Quería testearlo Quiero probar Quiero probar Quiero probarlo otra vez O sea Este tío si queda aquí Yo no creo que lo vea nadie Porque esto tiene una mini barrerita Igual no lo ven De acuerdo Como diga oficial Muy bien Lo ven No lo ven yo creo Como diga oficial Creo que ese tío no lo vea Voy Sí Yo creo que a este tampoco Ok Vamos a probarlo Voy Ya Ya veo De acuerdo Como diga oficial Ya De acuerdo Comprendo Ok Vamos Angel extra Muy bien Ok Muy bien Ok De acuerdo Ya Esto no lo ve nadie yo creo Ok Porque aquí hay un muro No ves el suelo Yo creo que no lo ven chicos Creo que no lo ven Creo que no lo ven Voy a apostar porque no lo ven Creo que no lo ven Dios Tenemos dos menos Me cargo a este tío Y lo ve alguien Puede que lo vea este Pero poco más Lo puedo dejar aquí en la esquina No lo ve nadie yo creo Ahora me ve el sargento Como diga oficial Yo creo que los dejo aquí En rinconos en la esquina Y no los ve nadie Este tío lo ve alguien Lo ve este Vale Este notas lo ve alguien Ok Ok ¿No está cubriendo a alguien? Creo que no De acuerdo Ya veo Como diga oficial Voy Ah me apreste Muy bien Ah espérate Cargar joder Que no he hecho Sálvalo rápido Voy Voy Salva rápido Ok Ya Ok De acuerdo Ok Como diga oficial Muy bien Mierda Muy bien Ok Ya veo Ya veo Lo ve todo Quisqui Muy bien Ok De acuerdo A ver este tío Me lo puedo cargar de puta calle Como diga Este tío me lo cargo aquí ahora A mí Tú Tierra en una puta piedra Estoy listo Muy bien Ya veo Este tío no lo ve ni Dios aquí Ok Oh lo ha visto la patrol Ok Voy A la hora Si Ya Estoy listo Ya veo Muy bien Vamos Ya Voy Si Ok Vale Me ve aquella patrol Que lleno de gente Y de hijos de la gran puta Está esto Está lleno plagado De hijos de la más grande De todas las perras Puedo pegarle una ráfaga A este tío Y que no suene la alarma Puedo pegarle una ráfaga A estos hijos de la gran perrita Y que no suene la alarma Yo creo que si Let's give it a try Todo está hecho jefe Voy Muy bien Por fin algo de acción Vale Si que suena Los mataría a los tres Pero si que suena Ok Si que suena así Ok Vale Paciencia Hay que pensar Paciencia Paciencia Lo que más me toca A los cojones Es esta patrol Que ve todo esto Eso es lo que realmente Me toca a los huevos Porque luego de lo demás No es para tanto Pero es que eso Me toca a los cojones Como puedo solucionar Ese problema Chicos Las patros Las puedo entretener Para que entre mi equipo Si yo me subiese Ahí con el coche Con el conductor La gente me vería Con facilidad Puede que sí Pero tendría que limpiar Unos cuantos soldados Porque este está Muy custodiado Mata primero a esos A estos ¿Verdad? Si a estos los puedo matar El problema es ¿Dónde pongo los cadáveres? Para que no los vean O sea Yo a este tío Lo puedo matar Si lo mato ¿Y qué hago con el cadáver? ¿Dónde me lo llevo? Aquí a esta esquina Que me vea Está matando Es que me gustaría Poder matar a estos dos Y ocultar el cadáver De estos dos Eso sería lo ideal La verdad Cargarme a este tío En este vértice Y llevármelo para aquí Ah bueno Ahora puedo Ahora puedo Claro, claro Ahora puedo Claro, claro Porque ahora ya no tengo esto Cubriendo Vale, vale, vale Como diga Que soy gilipollas Oh Dios Me quería cambiar el traje Y le he dado Sin querer a fumar Porros Hostia Se me fue la olla Perdón Ya lo tenía Es esa Lo cojo Me lo llevo Mientras este anda hacia atrás Y este anda hacia abajo Y este da la vuelta Lo dejo ahí Y ya está Si por aquí no hay nadie Y ya Si aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Guardo aquí O sea, creo que me lo puedo llevar Eso creo De acuerdo Ya veo Como diga oficial Ok Ya Guardo, guardo, guardo Sí Ya Ahí está Muy bien Guardamos Lo mismo con estos Esperamos Esperamos Viene la patro Lo cogemos Nos lo llevamos Nos sumamos Un pequeño silbo Este que ve Este ve cosas Este ve cosas Pero ahí justo Como diga oficial Como diga oficial De acuerdo Ya Amor Como diga oficial Me lo puedo cargar con el boina Voy Voy a asegurarlo con el boina Sí Estoy listo Sí Sí Quieto Ok Yo Voy Oh, me ha visto Ok Ya Muy bien Voy Ok De acuerdo Ok Sí Yo Vale Yendo Ok Ok Velo por hecho Me ve este tío Voy Ok Hay una patrola ahí Que me ve Vale Que entonces tengo que tener cuidado Vale Sí Si me pongo aquí Me ve Yendo Yo Velo por hecho Ok Eso es fácil Voy Voy Hijo de puta Que me has tardado Velo por hecho Es que cuando hacen esos giros raros Hostia la madre que los parió Vale En serio Bueno Vale A fumar porros Yendo Yo Voy Me ha visto Ok Vale Sí Yendo Ok Yo Velo por hecho Velo por hecho Pero ¿Qué hijo de la gran puta? Vale Sí Yendo Velo por hecho Ah vale Ah vale Me ve ahí Pensé que no me veían detrás de ese bush Vale Vale Sí Yendo Ok Yo Voy Me da tiempo Yo Yendo Yo Voy Sí Ok Voy Hostia que claro que a través de ahí ven Joder Vale 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 Perdón me fumé un perrito Vale Eh vale 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 A través de ahí ven coño Vale vale Ok Voy Yo Voy Me da tiempo Puede que se trae sí Yo Voy Vamos vamos Ok Voy Yo Yendo Hmm Ay que pena Eso ha dolido Vale Lo puedo dejar Lo puedo dejar Ok Yo Yo Hmm Voy Hmm Yendo Yo Voy Sí Ok Voy Yo Yendo Hmm Ok Ok Sí Ok Voy No me viste Sí Yo Yendo ¡Ay me han visto! Me lo quiero llevar allá arriba Vale A ver Sí Yendo Ok Yo Hmm Voy Oh que pena Vale Sí Era una bola rápida esa Yendo Ok Me están jodiendo el coño la verdad Hmm Yo Voy Joder Y ahora me ves tú Pero tú eres imbécil o qué Vale Ay por favor Voy Yendo Yendo Ok Voy para allá Ok Velo por hecho Ya ves Perfecto Ya voy Hmm Voy Hmm Yendo Yo Voy Sí Ok Voy Yo Ok Aquí me voy a quedar No veis eso No podéis ver eso Tío Voy No coge lo idiota Ya voy Hmm Ok Sí Vale Ok Voy Hmm Sí Yo Yendo Sí Eso es fácil Yendo Vale Lo tenemos chicos Buah Joder Qué intenso está haciendo esto La madre que me parió Vale Tenemos clear Completo Sin Esos hijos de la gran perra Vale Ya no tenemos nadie que cubra a este O sea que ahora mismo Podemos venir A follar Hmm Voy Hmm Yendo Yo Voy Ya voy Ok Déjemelo a mí Otro de abajo no mira Sí Ok Eso es fácil Voy Yo Yendo Hmm Lo ha visto hijo de la gran perra Yo Vamos a empezar por esto entonces Yendo Ok Yo Voy Voy No, no Si Yo Voy Ahí está Vamos ahí Sí Vale Vamos Ok Estos van a venir ahora Voy Yo Ok Vale A ver A ver Ahora Este tío Lo dejamos aquí Este tío Me lo llevo Lo dejo aquí Empoltronado Me cargo a este tío Mientras detengo a este tío Y ya está ¿No? Lo tenemos chicos We got him coach Ok 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 Yendo Hmm Lo dejamos aquí Lo craucheamos Ok Guardo porque se nos lo ven ni del palawan Estoy Y ahora Me cargo también A este no Pues Sí Hostia Sí que lo ven Yo Mierda Vale Sí Yendo Ok Yo Hmm Voy No me ves 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 Yo Voy Menos mal que hice guardado Y me dio tiempo a llevármelo Madre mía Qué cagada Que ve por detrás Pensé que no había hueco Pensé que no había hueco Muchas gracias De nuevo Harana tío Muchas gracias A Ivanov A Truevaldre A Terrial Hicken A Kiengi A Bopeixe A Bebetino Por los 5 Grandísimo Muchas gracias Wisman Por el Prime Muchas gracias Harana Por los 10 Gracias Lotes Guille Álvaro Yucamala Diego Lu Diego Lugo Muchas gracias Diego Efei Muchas gracias GG por los 1000 beats Shokas Has intentado matar al de arriba Con el boina Mientras distraes al de abajo Buah perdona tío Voy a activarme las donaciones O sea las donaciones Las notificaciones Me las voy a activar Y perdonad por no tenerlas activadas Que en este juego las puedo tener Si queréis decirme algo Me lo decís Que si no no lo soy Muchas gracias Natillero Sleepy Spello Drakurn Shanegueta Muchas gracias también Ah Krain Que aún sigue por aquí Muchas gracias Krain tío Gracias por los 10 subs Te lo agradezco mucho Ya lo sabes Que ya debe de llevar Una barbaridad Hijo de la gran perra Muchas gracias tío Muchas gracias MakeGamer Por los 19 meses tío En breve TVC tío Que ganas Es de locos Muchas gracias tío Muchas gracias Jensen Clios Ayokami Puch Dainal Dipper Kuchiro Y Riex Grandes chicos Muchas gracias de verdad Espero que lo sigáis pasando bien Por aquí Gracias Vale Vamos a matar A este hijo de la gran puta Ya Vamos a matar a este hijo De la gran puta Mi pregunta es ¿Quién eres tú? No tú no Tú Yo Ya voy Ok Voy Sí Ok Voy ¿Me ves? Sí Yo Ya voy Ok Ah ya me ha visto Vale Sí Yendo Molaría hacer cambio a las voces del comando Si cambiarlas a modo shocker Hostia Voy hijo de una vaca Ya voy cara de melón Me fue yo a tu madre Molaría hacer las voces del comando Y cambiarlas a modo shocker Voy hijo de una vaca Sería increíble la verdad Sería muy divertido este puto juego Sería muy chulo La verdad estaría bien guapo Estaría todo el día dando palos tío O que un personaje lo fuese Sabes Un personaje lo fuese Sería la polla la verdad Voy Me lo llevo muy tranquilo Yo creo Muy tranquilo No me ve ni mi puta madre Muy tranquilo Uf Vale No entra No entra Sí Yo Yendo Sí Yendo Ok Guardamos Pues ya queda poquito Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Puedo fumarme un porro En la puerta de la casa De tu puta madre? No me ven 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 Ok Lo llevan En el momento Perfecto Ok Eso es fácil Vale Fumar marenga No me interesa demasiado Tener a este entretenido Ahora Estoy listo Sino que lo que me interesa Voy para allá Estoy listo Muy bien Venir aquí Venir aquí Y entretener a estos hijos De la gran puta Vamos 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 No, no, no Sargent Miren, miren, miren Miren para aquí Para la pared Sargent Uno Control S Hola Hola He venido A folla Vale Me queda Uno Y me queda Este Que no lo voy A matar Creo A este tío Creo que no Lo voy a matar Creo que no Ahora veré Pero creo que no Porque a este tío Me suda tres cojones A ver Bueno, este tío Ve mucho la puerta Igual sí que lo tengo que matar Igual me cargo estos dos también Igual me cargo estos dos también Ya voy Voy Para asegurar Para no tener problemas Cubro la puerta Meto al conductor Me fumo un tremendo de Júpiter Estoy tranquilo La mejor musa está conmigo Yo creo que voy bien así Shaka Felicita a tu madre Que ya es 8 de marzo La voy a felicitar Si tienes razón Voy La voy a felicitar Si tienes razón Mamá Feliz día de la mujer Por suerte A mi alrededor He crecido Al lado De mujeres Muy fuertes Que fuerzas Estoy trabajando Pero Mañana Vamos Al menos Eso Ok Quizás debería Poner a cargar El móvil Lo voy a poner a cargar Lo voy a poner a cargar Porque si no No me entero de media Vale Bien Vamos a finiquitar esto Voy para allá Voy para allá Empezamos por aquí Vamos a empezar por aquí Tengo estos entretenidos Voy de pie De hecho Déjemelo a mi O sea Esto es Frasca Me lo llevo Voy Ok Lo pongo aquí atrás Fumo tremendo de julio Ok Y aquí Otro que tal Baila Si A este le meto Cuatro navajazos Ok Voy Me ve Si Yo Yendo Vale Si Estamos Estamos chicos Estamos o no estamos Estamos o no estamos Me falta el de aquí arriba Vamos corriendo Y me lo zumbro Me ven desde arriba Ok Yo No me ven No me ven Confío Lo ponemos aquí atrás Que no lo ven Ni el pipas Voy Está Vale Esto está Esto está Vale Siguiente objetivo Si Control S Voy para allá Corremos Vamos con el conductor Que casi no lo hemos usado Esta fase Vamos con el conductor Es que el conductor mola Cuando juegas muy agro Si juegas muy agro El conductor es Dios Porque tiene una escopeta Que dispara desde lejísimos Mira Mira de donde dispara la escopeta Le puedo disparar Le puedo disparar Dispara desde ahí Lo visteis El límite El límite debe ser Desde aquí Que es un lejísimos Como disparan Sus snipers Voy Entonces Creo que acabo de perder Demasiado tiempo Ok Voy Voy Ya Yendo Yendo Voy Vale Voy Vale Este también corre el horror Mira como corre Este corre como un animal Chaval Ok Vamos corriendo Zona S Que es lo que ve este tío No ve nada Puedo pasar corriendo No problema jefe No se entera ni de media Esto se jodió Ok Voy Ven para aquí Ven para aquí No te ven Vamos a ver Ya Si Vale Creo que cuando se sube Arranca el motor Ya Así que A ver Lo he limpiado Literalmente todo O sea que En principio A fumar Porros ¿No? Eso Si Ya Voy para allá Ok Este le arranca No problema Jefe Ahora mismo Viendo Si Viendo Ok Jefe Ya Perfecto Voy Lo dejamos aquí Mi hombre El fumador De merengue Cogemos Comprendo Comprendo Como me mola el espía Que guapa esta fase Submode ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué submode? Que hay mucho imbécil o qué? 12 años jefe Esa bola mucho Pues ya estaría chicos Estoy listo Muy bien So fucking easy So fucking easy Me trabé ahí un poquillo En el En la fase En la parte de arriba Del tejado Tío Porque era un poquito jodido Desenvolverme ahí bien Pero estuvo guapa esta misión Esta misión está muy muy chula Esta Si mal no recuerdo Empiezas en una iglesia Empiezas en una iglesia Y tienes que cargarte No sé qué movidas Unas movidas de un avión O algo así Me acuerdo Y luego ya De las demás Tengo Ya arregladas Recuerdos difusos Hay una que es un Portaaviones Un portaaviones no En un aeropuerto Otra es en una En unos raíles Y tal Pero voy a seguir jugando Es la una de la mañana Me sudo a tres cojones Siguiente Goes ¿Qué me hice? Un Cuatro estrellas No está mal Vamos ¿Jugar de nuevo? No Siguiente misión Dámela Dámela Historia Historia Junio de 1942 Qué buen doblaje El avance alemán En el norte de África Se detiene Ante las puertas De Tobruk El asedio a la plaza Se alarga Ante la desesperada Defensa aliada Esta es la ocasión Que el alto mando alemán Estaba esperando Para probar Sus nuevas armas secretas Por un golpe de suerte Una de ellas La bomba HS293 Ha caído sin explotar En la isla de Creta A mitad de camino De su objetivo Su misión Consistirá en recuperar Su sistema de navegación Su estudio Permitirá equiparar La tecnología aliada A la del Tercer Reich Qué guapo Y para eso Necesitamos a los comandos Vamos allá Misión número 3 Esta es medio deserte No sé Esperamos en aquella iglesia En esta misión Debe recuperar El sistema de navegación De la bomba secreta HS293 Vale Para ello Debe burlar La intensa vigilancia A que está sometida Una vez en su poder Introduzcala en un camión Y escape por la carretera Del oeste Eso es todo Actúe con precaución ¡Cuántos soldados, chaval! ¡Está plagado! ¡Está plagado! Y estamos los tres metidos En una iglesia Estamos los tres metidos En esta puta iglesia ¿Cómo vamos a hacer esto? Estamos los tres metidos Estamos en la misma puta iglesia Ni siquiera estamos En spots distintos Vale ¿Cuántas balas de sniper tengo? Sí ¿Me gustaría saberlo? Guay Tengo una patrol delante ¡Fua! Bueno A ver Supongo que Al primero que tenemos que eliminar Es al patrol Que tenemos delante Y luego tenemos que eliminar A este tío Porque si no No podemos salir de aquí O sea, literal La patrol No la podemos entretener Porque no tenemos espía Este spot es blanco Aquí llega la visión Supongo que no ¿Cómo está? Voy Voy para allá Vale Guardamos Guardar partida Partida uno Vale Espero que sea blanco No llega O sea, he visto que la patrol Giraba normal, ¿no? O sea, no hay nada raro Y esto se cubre normal, ¿no? A ver Sí, sí, sí Es normal Es estructura normal Vale Vale, sí, sí No, no Sin fallo, sin fallo Estoy bien Estoy tranquilo ahí Vale Hay que cargarse a este tío Y hay que cargarse a este tío Ya Bien Ya voy Que da media vuelta Me cago en mis muertos Hostia Para un momento Que da media vuelta Hija de la gran puta Pensé que iba por abajo Vale, vale No, no Si da media vuelta Ni me cago Hay que esperar a que se vayan Hay que esperar a que se vayan Y Supongo que mover Moverlos a todos De ahí, ¿no? Porque no me interesa estar ahí Me meteré aquí O En otra parte Yo creo, ¿no? Vamos a reguardar La pata de este tío Es muy pequeña Vale Me ven desde abajo Voy Me ven a través que hay un hueco Ahí No lo veía Hay un hueco chiquitito Vale, está bien Vale Sí Voy Yo Voy para allá Celo por hecho Ya voy Voy Yendo Ok Yo Voy Yendo Ay Que casi me hago caca Joder Vale Vale, 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 vale 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 A este tío ¿Dónde lo dejamos? Lo podríamos dejar ahí arriba Pero no quiero ir hasta ahí arriba ¿Puedo dejarlo aquí? En este spot Voy a guardar Yo creo que No me ven desde abajo, ¿verdad? Sí Ah, me ha visto Vale, pero no pasa nada Ya voy No pasa nada, no pasa nada Vale, ya sabemos que este tío nos ve Salimos igualmente Vale Ahora pasamos Voy Oh, me ven desde abajo Sí Me lo suponía Me lo suponía que desde algún spot de abajo me vería Puedo dejarlo incluso aquí Aquí lo vendrá Mira Igual no Bueno Claro Ahora sí que puedo pasar Voy Sí Voy para allá Yendo Yo Oh, me ha vuelto a ver el de abajo Mira, ahora tengo que estar atento a donde está este tío Siempre Vale, no hay problema Vale Sí Vamos Voy Yendo Joder, me ve también desde ahí Joder, pensé que solo me veía desde el pico Su puta madre, coño Eh Su puta madre, coño Pues nada, dejo aquí el alcohí Vale Sí Yendo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir? Ok No serás el puto amo, ¿no? No serás el puto amo Tú Voy Vas a subir Ok Ok Eso ha dolido Mucho papel Mierda Eh Mierda, la he cagado Un momento Vale Sí Voy Aquí lo ven Voy para allá Ya voy Yendo Voy Ok Yo Lo dejamos allá y nos olvidamos Voy Lo dejamos aquí y nos olvidamos No pasa nada Quiero cargarme este patroler Es que Es que esto es complicadillo Porque ¿Cuántas balas de sniper tengo? Quiero salir conmigo Quiero salir Ya voy Salid Quiero ver cuánto tenéis Entiendo Ok ¿Cómo estáis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete balas Voy Ok Ok Vale Sí Estamos hecho jefe Ok Vale Ok Vamos a guardar Guardamos partida dos Por si acaso Es que a estos les podría meter un spray con la metralleta Pero es que no Hay que hacerlo splinter Hay que hacerlo splinter Chicos Yo creo que la clave es hacerlo splinter A ver La cosa es que también esto está surrounded Está completamente surrounded De peña y tal Entonces seguramente vaya a tener que limpiar prácticamente todo otra vez No sé si limpiaré esta zona Esta zona es lo único ¿Dónde está la movida que tengo que coger? Creo que es Voy para allá Voy Un momento De lo por hecho Ya voy Ahí está Vale Seleccionamos uno Salimos Nos giramos Voy Guardamos ¿Qué es lo que tengo que coger? O sea ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué coño es lo que tengo que llevarme? De aquí No me acuerdo ¿Qué era? Era algo del avión Puede ser Algo de No me acuerdo ¿Qué cojones era lo que tenía que guardar? Coger una bomba ¿Y cuál cojones es la bomba? Esta La navegación de la bomba Ya ¿Y cuál es la navegación de la bomba? Esa es mi pregunta ¿Cuál cojones es la navegación de la bomba? La punta Esto Pero no No puedo coger Voy No puedo coger Voy para allá A lo mejor es porque estoy de pie De pie O sea, sentado No me deja seleccionar para coger ¿No? Yo Abre el mapa y se ve Vale, es este puto avión Es este puto avión Pues no me deja coger nada No me deja coger nada No me deja Prueba con el mecánico Ah, a lo mejor es por eso ¿Sí? Por fin algo de acción No 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 me deja coger nada Tampoco Es raro Muy bien Sí, sí, sí Bueno, ahora lo miraremos Algo tiene que haber ahí A lo mejor tengo que estar más cerca Es una bomba volante No es un avión Me parece un avión Vale Ah, puedo subir y Ok Qué guapo eso Vale, vale, vale Ok No me recordaba No me acordaba de eso Eso es fácil Vale, vamos a mirar Ok Ok Sí Voy para allá Ok Voy Me da tiempo Yo Yendo Sí Sí Yendo Ok Yo Voy Vale Vale, tenemos la zona más o menos clear Tenemos la zona más o menos clear Nos ocupamos de abajo más tarde O no Porque me piquea Este tío me piquea Desde arriba Este tío me suda los cojones de momento Pero este tío me piquea desde arriba Y eso me toca los huevos Así que no, no, no Me lo voy a zumbar pero ahora mismo Vámonos Yendo Me voy a zumbar pero ahora mismo Este caballero Yo Vale Voy Sí Ok Ya voy 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 De lo por hecho Vale Voy Verán Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A quién Espero un momento que lo estoy viendo Muchas gracias Vascusio Tío que hace por los siete meses Y muchas gracias A Rini Rini Lego Muchas gracias A Iamrislo A Blinkboy A Homie A Chúpame el pie A Maritín A Caretillo Y a Harana Por los 1000 bits de antes Grandísimo Y muchas gracias A Ivanov También Grande chicos Muchas gracias Se lo agradezco mucho En corazón Ya lo sabéis Gracias Bajamos Ya voy Yo Yendo Ok Déjenmelo a mí Sí Yo Voy Ya voy Eso es fácil Vale Ok Déjenmelo a mí Voy Ok Ahí lo ven Yo creo que no Vamos a mirar Yo creo que en esa esquina no Nah De puta madre Soy un puto pro Soy un puto pro Chicos Ya voy Ok De lo por hecho Hmm Sí Ok Yo Ok Vale De lo por hecho Sí Yendo Ok Yo Yo Oh Vale De lo por hecho Sí Yendo Yo Yo Voy Sí Ok Ah, me han visto ¿Cómo hago esto? No puedo hacerlo Tengo un patrol que me viene y me ve al del río Tengo que matarlo ahora Vale, me veo Ah, coño, que tengo un tío aquí también Hostias No, no puedo bajar entonces No puedo bajar entonces O sí que puedo bajar El cepillo hasta el hijo de la gran perra No puedo cepillarme este hijo de la gran perra No puedo, no puedo No puedo, no puedo Tengo que empezar a tirar de sniper Creo que hay que empezar a tirar de algún sniper Porque no lo veo nada claro Pero esto Ok Voy para allá Id pensando en una ¡Faita letta! Eso es fácil ¡Mierda! ¿Puedo bajarlo? Sí, yendo Ok Eso no está mal, eh Para un momento Yo, ok Para un momento Antes de ir a mear que me meo Está Me veo por hecho Me ve Ahora me vas a ver Oh, me ha visto el que no era Eso es fácil Vale Sí Yendo Me meo Ok Me voy a mear A ver si me ve alguien Me voy a mear Pensad la jugada Me voy a mear Me voy a mear Ah, ya estoy Perdona Tenía muchísimas ganas De hacerte caca en la cara Cacho de puta Vamos De lo por hecho Vamos a ver Yo Voy A ver, pero es que ¿A quién me cargo Con Sniper? De aquí O sea, ¿a quién Me cargo con Sniper? ¿A quién? O sea La jugada entonces Es esto Eso es fácil Y ya voy Hmm ¿Quedarme aquí? Ok ¡Ay, me dispara! ¡Pero tu madre que trabaja en el campo! Vale Sí Yendo Vale No hay que quedarme de pie Velo por hecho Velo por hecho Llevé a ti Voy Mírame Estoy llorando y no sé por qué Voy para allá Eso es fácil Ya voy Yo Voy Ok Ya voy Joder ¡Qué mala suerte, tío! Vale Con la play que era Hijo de la gran perra Dios Velo por hecho Yendo Va a hacer sonar la alarma ¿No hace nada? Pues no Vale Sí Yendo Velo por hecho Mírame, puta Ok Voy Yo Hmm Voy Hmm Yendo Yo Hostias Miró para atrás directamente Vale Vale Sí Uff Déjelo por hecho ¡Hals! Yendo ¡Vista! Ok Me va a dar tiempo a cargarme Hmm Ok Voy Voy Ah, no me va a dar tiempo Voy para allá Hmm Yendo Yo Ok Ya voy Voy Es que esta puta patrol Esta puta patrol Me toca los cojones Para veitear a la gente aquí arriba Yendo Va acá por el acantilado Pero por el otro lado Cerca del puente Y los pillas de espalda Los del río Voy Hmm Puede ser interesante Puede ser interesante Puede ser interesante Vamos a intentar Hmm Ok Ok Velo por hecho Pasa algo Si Si hace eso O sea Pasa algo Si hacen eso O no Pasa algo Que mirarán de vez en cuando ¿No? Simplemente Yo creo ¿No? Bueno voy a guardar En la partida 3 Por ejemplo Porque aquí no me ves Te notas nunca ¿No? ¿No veis? Ahora mira de vez en cuando No, no, no Eso no quiero que me pase O sea No, no, no No quiero que me pase No porque miran Cuando 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 te pillan Y no suena la alarma Es porque Vieron algo No saben el que Pero vieron algo Entonces de vez en cuando miran Y no quiero que me pase Ok Yo Hmm Voy De hecho no sé Ni como coño Me han visto bajar Hmm Joder La madre que me parió Tu madre que trabaja en kilos Si Oh Dios Entiendo Vale Ok Yo Vamos allá Voy Ok Voy para allá Ahora mucho mejor De lo por ahí Me cago en tu puta madre Vale Ahora ya sé quién es el que me ve A ver cacho de suma Vale Yo Voy Oh tu madre De lo por ahí Oh Lo 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 Vale Yo Vale Este también me ve el cacho de basura Vale Voy Joder Me ve hasta mi prima Vale Yo Voy Velo por ahí Ese que me haya visto Me sube a tus manos Es que ahora está mirando todo el rato Ahora este tío se está mirando todo el rato Mirad Mira Se da la vuelta Mira un poco Pero no mira tanto Bueno Cierto punishment No ves Vuelve a mirar Uff No sé hasta qué punto me cunde Pero venga Guardo Voy para allá Sí Yendo Ok Ok Yo Voy Yendo Yo Ok Eso es fácil ¿Ves? No ves No ves ni de coña Vamos No ves esto ni de coña Vamos Ya voy De puta coña Lo ves Hijo de la gran perra ¿Tú qué ves? ¿Ves a este tío? Lo ves un poquito Digamos Voy Voy Sí ¿Quieres que te rompa la puta cara? Déjemelo a mí Te revo Te revo Te revo Hijo de la gran perra Vale Sí Yendo Yo De lo por hecho Tú te vienes conmigo papi Voy Eso es fácil Voy para allá Me cago en Dios Tarde muy Tarde mucho Vale Sí Yendo Ok Yo Voy Ok Me vas a ver Ay no me ha visto De lo por hecho Voy para allá Tardas demasiado Cacho de mierda Tardas demasiado Cacho de hijo de la gran perra Dios Necesito que vayas más rápido Cacho de basura Vale Sí Yo De lo por hecho Que el problema existen otros Voy Ok Voy para allá Yendo Ok Es que nada Tardo mucho Tardo mucho No puedo coger el cuerpo instantáneo No puedo coger el cuerpo instantáneo Emmm Puedo baitearlo Puedo sacar a este Por ejemplo Sí Saco a este Lo craucheo Yendo Bajo Sí Cojo esto Craucheo Bien Ok Eso es muy bueno Eso es muy bueno Ok Eso es muy bueno Me va a disparar 100% Sí A ver si me dispara No me dispara Ah sí que me dispara Vale Si no me llega a disparar Se la podía hacer La verdad Sí Vale Claucheo Oh man Me ha visto Me claucheo Salgo Vale Es que justo están ahí Mirando ¿No? Es mierda Sí Vale Hay que esperar un poquito Y hago controles O sea Creo que la clave Vamos a ver Es salir Clauchear Ok 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 Ya Set Voy Ok Es que no sé ni si me vale esta strat Ok No porque me van a disparar Es que no les puedo hacer de señuelo Porque me van a disparar ¿Vendrán al señuelo alguno? A ver si pongo aquí un señuelo vendrán De lo por hecho Hostia vienen todos Genio Vienen los tres Son los tres Los tres mosqueteros Los tres putos mosqueteros Vale Vamos a hacer el siguiente combo Si queréis venir los tres Vamos a jugar los tres Ok Pongo esto aquí Yo Voy Yo Y vente tú Ok Voy Yendo No me da lleno Así Yo Voy Sí Ok Sabía que me iba a ver Voy Yo Mierda Bueno lo tenemos Lo tenemos El combo es ese chicos El combo es ese Vale a ver Vamos a hacerlo bien Esta vez Voy 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 Esperar a que este se dé la vuelta Es decir vamos Ya Velo por hecho Voy Yendo Voy para allá Me ves Voy Me ves Vale tengo que darle un poquito más de timing Lo voy a poner un poquito más aquí a la esquina Yo creo Yo Ok Ahí lo escuchará el segundo Velo por hecho Voy 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 Vale Sí Vale Velo por hecho Venga vuélvete puta Yendo Yo En cuanto esté a punto de salir En cuanto esté a punto de llegar a este punto Es decir Ya Venga saliendo Ahí está Voy Ok Ahora mato Yo Voy para allá Déjeme lo a mí Voy Tranquilamente Lo dejo ahí Y crouch Bien Controlese Bien Siguiente Vamos a llevarnos a esta punta Ya voy Nos la llevamos Yendo Yo Ok Y en cuanto se dé la vuelta Velo por hecho Voy Me cago en mis muertos Joder y ahora me ve el otro Me cago en todos tus muertos Hombre Vale Viene por arriba No lo sabía Velo por hecho Voy Ahora Voy para allá Voy para allá Yendo Ok Yo Voy Yendo Yo Ya voy Voy Eso es fácil No me ve Vale Vámonos Sí Ok Voy Yo Vale Déjeme lo a mí Yo Yendo Eso es fácil Bien Quedan dos Quedan dos hijos de la gran puta Ya voy Vale Es doblete ¿No? Cuchillo Doblete en cuchillo ¿No? ¿O qué? Full furia Furia de titanes ¿O qué? Guardo aquí Furia de titanes Vale Ahí Qué mal Time Vale Sí Yendo De lo por hecho Qué pena No me ve a través de eso Qué mal Qué mal Paz Qué mal Paz Tío Vale Sí De lo por hecho El cadáver Yendo Ok No lo ve No lo ve No lo ve No lo ve Aún no lo ve Aún no lo ve Voy Se da la vuelta ahí The points Porque no lo ve con la estructura esta Vale Sí Ahí está Point Voy Voy para allá Ok Oh viene este Lo va a ver Vale Vale Puede que la tengamos aquí Puede que la tengamos aquí Porque este solo está cubierto por este O sea que espero otra ronda y me lo hago De calle vamos Espero otra ronda y me lo hago 100% Cento por cento A ver le puedo tirar un tabaco si no Pero no hace falta No hace falta porque le puedo poner hasta de pie yo creo Vamos Ya voy Ya voy Ok Ok Vamos Voy Hmm Esto es para que déjales un hueco Y yo Soquitas putitas Soplo Uff Eso es fácil Bien Lo tenemos Zona limpia Zona limpia Eh Vale Ahora obviamente hay que incidir aquí A este pelotón Hay que eliminar este pelotón Eh Tengo muchas balas de sniper Pero no las necesito Si Ok Cuanto cubres Cubres bastante Hijo de una puta vaca de mierda Hueles a barro Me voy a levantar y voy a ir corriendo O sea como un puto pro Vamos Déjemelo a mi El agua El agua Toca irse al sobre Vale Buenas noches a todos Yo Buenas noches tío De lo por hecho Ok Yo Voy Vale Yo Voy Voy para allá De lo por hecho Ya voy Si Yendo Ostias Me vio el del otro lado Vale Si Yo De lo por hecho Voy Yendo Y casi me da tiempo Vale Si Yo De lo por hecho Yendo Ok Yo Eso es fácil Hmm Ah Viste un poco de Kaleidoscopios Déjemelo a mi Yendo Ok 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 Voy Voy Si Ok Voy Yo Yendo Hmm Ok Eso es fácil Voy Voy Ya voy Voy Ya voy Si Tengo que cubrir eso De lo por hecho Tengo que cubrir esto No, no Vale Alguien ve eso No creo, no Voy a guardar Eso no lo tengo que cubrir Ni del palo No Yo creo Yo creo que está bien Vamos No pillan ángulo de visión Ni de puta coña Yo creo Vamos Vamos a ver Dime que ves Voy Hmm Si Yo Ok Ya voy Yendo Si Yendo Ok Yo Hmm Yo Déjemelo a mi Voy Ok Vale Tengo cuatro Abajo Tengo cuatro Otro en lo circundante Al que se supone Que es mi objetivo Que es esto Que no sé Cómo se coge Que no sé Cómo se coge Y aún no lo sé Porque con este Tampoco puedo coger nada O sea No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ahí Pero algo tengo que hacer O sea que El objetivo es ese Y ¿Cómo incidimos aquí? Voy Vale Primero hay que matar a este Aquí me puedo meterse Perfecto Yendo Voy para allá Vale Aquí hay mucha gente Bien Aquí hay mucha gente Que ve esto Vale Aquí yo creo que es combo De fumar Pobritos Yo creo Eso es fácil Voy Yo Déjemelo a mi Fumar mierda Del balance Yendo Voy para allá Hmm Ok Si Ok Ok De lo por hecho Vale Voy Déjemelo a mi Hmm Vale Puedo baitear a uno Para que venga aquí también Si Yo Ok No Ya voy Las kishkash Las tiramos Aquí Voy ¿Qué es esto? Vale De lo por hecho Voy Yendo Vale Voy para allá Voy para allá Si Si Yendo Ok Yo No tenés la vuelta Voy Hmm Yendo Yo Voy Si Ok Voy Yo Yendo Hmm Eso es fácil Ok Ya voy Si Vale Vamos muy bien Estamos pillándole muy bien el ritmo al juego Le estamos pillando muy muy bien el ritmo al juego Yo Vale Esta piedra me gusta mucho Para follarte el coño Vale Ok Voy Esta también me puede valer Vamos a hacer una jugada hiper agro ya De lo por hecho ¿Dónde tengo el Esa mierda es este coño Si Vale Vamos a hacer la jugada aquí Yo creo O sea Un pitido pequeño Papam Papam Yo Yendo Si Yendo Ok Yo Hmm Vale Tascoscas No No me valen Ya voy Vale Voy Voy para allá Déjemelo a mi Tengo que meter un pitido que no pilla aquel ¿Sabes? Más estas Vale Eso es fácil Hmm Ya voy Enemigos por aquí No Voy Si Ok Voy Esto ya es 6 ¿Verdad? Yendo Me ha visto Y no he guardado ¿Dónde he guardado por última vez? Vale Vale Bueno Solo me faltaba este por matar ¿No? Creo Tengo que guardar más Las quiscas Eso es fácil Yo No Él la he liado Vale De lo por hecho Eso es fácil Voy Las quiscas Dejenelo a mi Sí Yendo Ok Vale Voy a ponerle a liado Vale Sprint Voy De lo por hecho Sí Eso es fácil Voy para allá Ya voy Lo ha visto caer Cuando dice Está aquí Es que lo ha visto caer Ya voy Vale Hmm Voy Vale Voy Sí Voy para allá Ya voy De lo por hecho Eso es fácil No ha visto El tasquiscas Voy ¿Por qué? Estoy huyendo Déjemelo a mi No lo ha visto Ok Aquí lo verá Ya voy Joder ¿Por qué se tiene que tirar Para dejar el tasquiscas Tío? Guarda aquí Más estas Eso es fácil Ok Vale Voy Voy para allá Ya voy Yo Voy Hmm Voy ¿Qué ves? Vale No es nada Hmm Yendo Ok Vale Yo Yo De lo por hecho Déjemelo a mi ¿Cómo se activa con la I, no? Voy Lo ven los dos Lo ven los dos Su madre que trabaja en la campa En la campa, ¿no? Vale En el AMPA Supongo, ¿no? De lo por hecho Yo Vale Sí No Porque me has visto Vale Sí Más estas ¿Cómo vais mis chavales? Pues la verdad es que me lo estoy pasando muy bien Venga, está siendo entretenidísimo la verdad Es que es la polla el juego, tío Voy Vale Yendo Perfecto Yo Ok Yo Vamos llevándonoslo Hmm Vale, aquí Ok Voy Vale, a ver Obviamente a este tío no le puedo hacer la puta jugada O sea que le voy a meter un puto cuchillazo Y lo Es que me chupa los cojones Lo peor es que me ve este tío Ah, no, no me ve No me ve, no me ve, no me ve Controla ese Que le meto un puto cuchillazo Eso es fácil Me he chupado los cojones Vamos Ya voy Me lo meto ahora mismo Dejemelo a mí Que sí, que sí, que me he chupado los dos Voy Vamos Ya voy Hmm Yendo Yo Vale Voy Sí Ok Las cascas Ok Vale Bien Guardamos Quedan Este tío Este tío Que este tío me suda los cojones Realmente Porque este tío es que ve esto Yo por aquí no voy a andar Por esta patrol no voy a andar Por esta patrol no voy a andar O sea, bueno Este tío igual sí que me lo cargo Porque anda Y Me puedo ver pillándolo Pero no veo Qué es lo que tengo que coger Voy Vale Y cómo coño lo subo al carro Pude empujar el camión Cómo coño lo subo Porque por aquí ni de coña Por aquí Vale Buenas noches Gigi Descansa tío Muchas gracias por estar aquí toda la tarde Tío, te lo agradezco mucho Muchas gracias tío Buenas noches Vale Va a haber Va a haber que empezar a snipear Va a haber que empezar a snipear Este tío no lo quiero aquí arriba Lo quiero muerto Ahora mismo Sniper Es hora de trabajar Vamos Este tío no lo quiero aquí arriba Igual me cargo al del puente Es que el del puente está cubierto por esto Entonces no me vale Tengo muchas malas de sniper Tengo muchas malas de sniper O sea las puedo usar aún sin problema A este tío le voy a meter un snipazo Como una casa Voy Como me vuelvas a piquear Te meto un snipazo Pero vamos que ni te lo crees Tu vuélveme a piquear Sube, sube Sube que te meto un snipazo a ti también Que me suda tres cojones Voy Si Vas tú también Vienes tú también Vente si quieres Me cago en tus muertos Ok Ok Entiendo Ok Vale No me vio No me vio el que Ok Vale, vale, vale Tío, hay perritos Hay perretes Hostia los perretes Dios Vale Ok Yendo ¿Aitzalexta? ¿Quién fue el otro del Aitzalexta? Ok Yendo Es el del perrete, ¿no? Es el del vagat ¿O es este? Ok Ya Es que lo ve ¿Por qué lo ve? Ok Joder Tu madre calita Pero espera Espera un momento ¿Tú qué coño estás viendo? Ok Porque ves mucho tú ¿Y ahora qué es lo que ves? Ajá Entiendo Ese es el puntito que yo estaba buscando, amigo Tú y yo tenemos que hablar hasta llegar a un acuerdo Tú y yo hablamos Hablamos, hablamos, hablamos Y llegamos a un acuerdo Si es cuestión de hablar y charlar Vale Voy Vale, vamos a poner este para aquí Voy a que le meta un escopetazo a alguno con el tal Esto Si yo pego un escopetazo Lo oye hasta mi puta prima ¿Lo has hecho o qué? O sea Es alarma Si yo meto un escopetazo con la escopeta buena Es... Es alarma Muy bien O sea, estaría jodido Vamos Okidoki Vale ¿Vamos? Vale Vale, voy Sí Yo Y esto Vale Tengo que coger esto Yo Voy Voy Velo por hecho Voy para allá Eso ha donido Vale Vale Salgo Me coagringo a este y entro Velo por hecho No puedo Velo por hecho ¿Cómo hago Para cargarme a estos tíos Sin que estos Me den problemas? Una buena pregunta Una muy buena pregunta Podría snipear a este grupo Lo podría snipear perfectamente O sea, podría gastar tres balas Porque con tres balas Me lo cargo yo creo Sí O sea, podrías snipear a este grupo ¿Verdad? Voy a hacer pan, pan, pan Y cargármelo ¿Verdad? O sea, voy a dejar aquí al Franco Voy a dejar aquí al Franco Veamos Tu madre para mí Cimitarra Nooo Oh Cómo me toca los cojones Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Me voy a hacer un acceso directo Me voy a hacer un acceso directo, chicos It's fucking over Me voy a hacer un acceso directo Ahora mismo Copiar Crear acceso directo A tomar por el Vale Entonces yo ahora cierro esto Y hago pum Entro directamente Porque es que Si no paso, tío O sea, no me jodas Tardo una puta hora Espera ¿Funciona o no? Funciona, ¿no? Great Es que si no, tío Te damos una puta hora Que sí Eidos Que sí Que ya lo he visto Hijo de la gran barricada Que sí Que te lo he visto Cacho de perro Que eres un cacho de perro Cargar partida No sé ni cuál era Hago Manzana L Ya estaría Damos escape Alt Tab Esperamos a que cargue Carga Movemos esto Movemos esto Abrimos Porfa Vale Ni tan mal, chicos Ni tan mal Si lo soluciono así de rápido No es ni un problema Para mí, vamos Eh, vale Va muy bien La partida de momento Veamos Vale ¿Qué hago para follarte La Bayorak? A ti Te la voy a joder Ahora mismo Ya Ok Directamente en el Kaleido Vale, señor TIPO Y me ve por ese hueco Vaya, vaya, vaya Vale, no sabía Vale Sí Yendo Vale Hostia, es alert Hijo de la gran barricada Vale Sí Yendo ¿Me ves? Joder, tu madre es cementerio Vale Sí Yo Voy Yendo Vale Vale Vale, ese sí me ve Vale Sí Yo Tranquís Ahora Voy Yendo Nos vamos Ok Yo Esto es una barrera Tu madre me toca el kilo Venga, vámonos Vale Vale, vale, vale A ver No 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 me ves Es verdad Hostia, sí me ve Por ese slot Vale Sí Joder Pedazo de hijo De la gran perra De la gran perra De la gran perra Eso es fácil Voy Hmm Yendo Yo Voy Sí Mítatela aquí Déjemelo a mí Voy Ok Voy Yo Yendo Hmm Ok Sí Ok Voy Hmm Sí Yo Yendo Sí Adam Yendo Vamos Ok Ok Yo Hmm Voy Hmm Yendo Yo Voy Sí Yo Voy para allá Ok Voy Yo Yendo Hmm Hmm Eso es fácil Ok 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 Velo por hecho Sí Ok Voy Hmm Ya voy Sí Yo Yendo Ay Ay Qué 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 Tengo que esperar a que él se vaya Activarlo Desactivarlo Que el tío vaya Meterle la navaja Fumarme un pequeño Psicoanálisis Sí Yendo Hmm Ok Ok Velo por hecho Yo Yo Eso es fácil Hmm Voy Hmm Yendo Yo Déjemelo a mí Eso es fácil Voy Ok Ok Oh No No Ok Ok Hmm Yo Voy 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 Ok Voy Voy para allá Ok ¡Oh, demasiado impaciente! ¡Y ahora ves! Me he mejor de Twitch. Un saludo desde Valencia. Un momento, por favor, que estoy en un momento de fumarme un tremendo de hepi. Voy, de lo por hecho. Voy para allá. Sí. ¡Ok! Ya voy, eso es fácil. ¡Eso ha perdido! Vale, de lo por hecho. Sí. ¡Yendo! Vale. Sí. Voy. ¡Yendo! Ok. Yo. Voy. Yendo. Yo. Voy. Lo que me ha costado sacar a este hijo de la gran puta de ahí, macho. Ok. Lo que me ha costado. ¡Yo! ¡Eso ha perdido! Vale. Sí. De lo por hecho. Yendo. Ok. Yo. Voy. Yendo. Yo. 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 Ok. Voy. Yo. Yendo. Hmm. ¡Ay! ¡Eso ha perdido! 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 ¡No! ¡Voy! ¡Voy! Si. Si. Ok. Voy. Bien. Nos vamos a hacer esto. Eso es fácil Yo, yendo. Si. Bueno, es tu hora, eh. Llevas dándome por el culo... Madre mía el tiempo que me llevas dando por el culo, menudijones, la gran puta que eres, cabrón. Voy. ¿No querías uno? Pues toma, fúma mi borro. La puerta de la casa es de tu puta madre, me lo voy a hacer y me lo voy a fumar, hijo de la gran puta. Eso es fácil. Corre, putita. Ok, ya voy. Vale. Sí. A ver si lo escucha ahí, si lo dejo. ¡Ay! ¡Vale! Sí. Voy a dejarlo ahí, si lo dejo. Yo voy. De lo por hecho. Yendo. Ok. No sabía que se quedaban quietos, tío. Pensé que movían la pérgola. Yendo. Ok. Yo. Voy. Yo. De lo por hecho. Voy. Voy para allá. Yendo. Yo. Voy. Sí. Me cago en todo, tu puta madre. Vale. ¡Hijo de la gran puta! Me cago en tus muertos pisados, hijo de perra. Te hago caca en la cara, cacho de basura. Ah, te vas a quedar mirando hacia mí, de point. Tengo cuatro tiros, hijo de la gran puta. Voy. 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 Venid a por mí si tenéis cojones. Venid a por mí si tenéis cojones. Voy para allá. Hijos de la gran perra. ¡Eso es la gran puta! ¡Toma, hijo de puta! Dios. Vale. Sí. Yendo. Ok. ¡Nazis de mierda! De lo por hecho. Yo. Hmm. Voy. Hmm. Dale, coño. Eso es fácil. Yendo. Yo. Voy. Yo. Voy. Sí. Venid a por. Que se me quede un poquito peor. Que se me quede mejor metido justo en la Bayorac. Sí. ¿Te parece eso? Bien cacho de basura. De lo por hecho. Ahí tiene que quedar bien cacho de perra. Voy. No vengas por eso. Sí. ¡Venid a por eso! ¡Venid a por eso! Yo. Voy. Sí. Ok. Yo. Voy. Yo. Yendo. Hmm. Voy. Ok. Sí. Ok. Voy. Hmm. No me ves, ¿no? Yo. ¡Oh, my! Sí. No me puedo creer lo que acaba de pasar. Ok. Yo. Hmm. Voy. Hmm. Se la he hecho todo guay, loco. Yo. Voy. Vale. Eso es fácil. We are doing this. Ok. Voy. Déjenmelo a mí. Bien. Me cargo a la patrol. Le pego cuatro tiros a la patrol. Y a tomar por el culo. Con el sniper. Ok. Pam. 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 Me cargo los tres de la patrol. Y no se entera ni el pupas. Porque me hacen falta balas, realmente. O sea, me hacen falta balas, realmente, para lo que me queda. Yo creo que no, tío. Van a dar la alarma antes, ¿tú crees? ¿Crees que dan la alarma antes? Vamos a hacer un intento, ¿vale? ¿Te parece bien? Vamos a hacer un intento. Sí, entiendo. Ok. ¿Pueden hacer... ¿Pueden dar la alarma antes de que los maten los tres con la precisión de un francotirador serio? ¿Pueden ganar a Mijail? Esa es la que tiene que ser tu pregunta. Tu pregunta tiene que ser, ¿pueden ganar la velocidad de Mijail? Todos muertos y con la gran perra. Vale, vamos a hacer otro intento. Vale. No, tú no, gordito. Vamos. Yendo. Ok. No deberían poderme ver. La clave es que no me vean. ¿Sabes? O sea, la clave es que le dispare rollo desde aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Así. No es fácil atinarlo a los tres rápido. Yo también te lo digo. Bien. Ok. Ya. Voy. Yendo. Ya. Ok. No sé si puedo ganar el trade. Creo que no. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches, Santi, tío. Qué juegazo de la época de las horas que les echaba yo a este juego. Este juego es la puta polla, te lo aseguro, tío. O sea, obviamente, para estimarlo en Twitch y para que cero, para tal, no es bueno. Porque es un juego muy antiguo. Pero para echarnos unas risas y echar una partidita, tal, es la polla, la verdad. Muy, 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 muy buen juego, tíos. Muy, muy buen juego. A ver, me gustaría matarlos a los tres, pero no sé si soy capaz, la verdad. Soy capaz. Tendrían que ser tres disparos muy rápidos. Y que no me viese aquel hijo de la puta. Que le voy a pegar un tiro también, yo creo. Vale. Sí. ¿Cuántas balas tengo? Ok. Tengo seis. Bien, ok, voy, ya, yendo, ya, voy, ok, si, ok, si, ok, si, ok, si, ok, si, ok, Bueno, me he llevado unos cuantos por delante, ¿eh? ¡Me los he llevado por delante! Me suena tres cojones. Los das matado, ¿eh? Los das matado. A que no se ve. Joder, tío Hostia, tíos, avisadme, por favor, tíos Me cago en la puta, lo siento Tengo que poner mi cámara mucho más pequeña En un sitio en el que sepa que no molesta Para mañana me la pongo arriba a la izquierda Yo creo que arriba a la izquierda es donde menos molesta, chicos Creo que arriba O arriba en el medio, o algo así O más pequeña, a lo mejor Pero tengo que ponerla en un sitio en el que no moleste O vertical, a lo mejor Puedo ponerla vertical también Puedo ponerla vertical, rollo así, que solo se vea esto Para este juego Sí, 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 algo así voy a hacer Algo así voy a hacer, lo prometo Para mañana, dejo preparado bien acá para mañana No es poco, veis Lo que pasa es que no me quedan huecos en el stream Tampoco tengo mucha versatilidad Puedo gastarme las 6 varas Y es que no tengo ningún problema Voy completamente fumando gargantas Ok, ok Bien Bien, ya Voy Voy Sí Vale Ok Grandes suquitas Tu puta madre Puto imbécil Tengo que matar más gente Vamos Vale De lo por hecho De lo por hecho Sí Este hijo de la gran puta Este hijo de la gran puta Cómo voy a saborear su muerto Voy Lo prometo Eso es fácil No lo veis Vale Yendo Yo Yo Déjemelo a mí Voy Voy Ok Voy para allá Ok Eso es fácil Ok De lo por hecho Ya voy Yo Voy Qué mala suerte Qué mal timing Tío Vale Sí Joder Qué hijo de la gran puta Es Vale De lo por hecho Sí Yendo Ok Yo Joder Vale Sí Yendo Joder 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 Te cago hasta en tu puta madre Coño Joder 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 Te la voy a meter en el caleidoscopio Las que escasman No ha habido No ha habido Velo por hecho Velo por hecho Qué ves tú Ya voy Voy Joder Es que lo ve todo ese cacho de perro tío Mira lo que ve aquí Mira lo que ve aquí Y me ha visto Y no ve nada literal No ve nada literal tío La madre que me parió hijo de la gran puta Joder Ok Yo Vamos a hacerle doble combo de cacho de perro Voy Voy Oh dios Voy Hmm Eso es fácil Yendo Yo Voy Si Ok Voy La doble liada cabrón Agárrame de la verga Yo Voy para allá Ya voy Yendo Déjemelo a mí Hmm Yo Buah Me acaba de dar miedo Pensé que veían esta mierda tío Casi me cago Vale quedan cuatro Quedan cuatro y la patrón Hmm Es poco ya Es muy poquito ya Muy poquito Muy muy poquito La patrón quiero matarla tío Quiero matarla pero quiero reventarla Quiero joderla Más bien Vale vamos a eliminar los enemigos que no Si Que no vaya a vernos nadie Es decir por ejemplo este tío me lo cargo Lo ve alguien Ok No lo ve ni mi puta madre Ya A ese tío si me lo cargo no lo ve ni mi puta madre Porque está muy alto Voy Entonces si me lo cargo No se entera ni mi vieja Vamos no se entera nadie Vamos a ver si los sargentos se enteran y si no se enteran Guardo Vale lo están viendo No lo ven No lo ven Guardamos Y guardamos Eh Partida Vamos a poner la 8 Ahí está Bien Bien Nos quedan 5 balas de sniper Voy Voy Yendo Sip Ya Un momento Voy Yendo Ok Voy Yendo Ok Ok Ya Ok Voy Yendo Yendo Ok Voy Yendo Yendo ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Vamos a hacer esto Y ven esos hijos de la gran puta Voy Yendo Ok Ya Ok Como esta puta estatua Esperarnos aquí, ¿eh? No tengo disparo Es que este tío me ve Pues te voy a matar hijo de la gran puta Me cago en todos tus muertos, corre Vamos a limpiar estos tres hijos de la gran puta Están tocando los muertos ya Se acabó, hijos de la gran puta, os vais a pasar a cuchillo Os voy a pasar a cuchillo, hijos de la gran puta Vale, os voy a atacar De norte a sur ¿O no? Vale, de primeras lo que voy a hacer es un doble combo de tasquiscas De lo por hecho Vamos a hacer un doble combo de tasquiscas Voy Ok Voy para allá Ok Voy Voy No, cachote, imbécil A mi hombre el boina Solo quiero a mi hombre el boina, dejadme Sí ¡Embéciles! Vamos a ver, tasquiscas que botón es, porque lo estoy usando demasiado Muy bien Muy bien Voy Ok Velo por hecho Eso es fácil Yo Está aquí amante Voy para allá Gualo, eh Déjemelo a mí Voy Quieto Yo Ok Esto es fácil Que mal Voy Yendo Yendo Voy Yendo ¿Tú qué ves? Ok ¿Cómo es aquí? Yo Voy para allá Voy Velo por hecho Creo que sí, simplemente lo oye ¿Puedo tirarme tasquiscas aquí? Come Ya voy Yendo Yo voy Sí Ok Eso es fácil Uff Me ven también los de abajo, ¡qué desfase de juego! Voy, vienes, ok. ¡Vale, voy, vienes! ¡Vale, voy, vienes! ¡Voy, vienes! Ok, yo... Hmm... Voy... Hmm... Yo... Voy para allá. Velo por hecho. Tres unidades de la medida de tiempo, el mes gozándola. Voy, vienes, ok. ¡Ay, me ha visto, cacho de mierda! Tiene que deseleccionar a este, cacho imbécil. Venga, voy a guardar con este poquito el rato cagándola. Voy... Ok... Yo... Velo por hecho. Claro, joder. Voy para allá. Ok... Hmm... Voy... Hmm... Yendo... Ya voy... Yo... Voy... Sí... Ok... Voy... Yo... Yendo... Oh... Hmm... Hmm... Todo o nada. ¡Hijo de puta! ¡Chupadlo, monos! Vale, no me había dado cuenta que tengo que haber ahí. Vale, eh... Mierda. ¡Ah! ¡Pelo por hecho! ¡Pelo por hecho! Mierda, tu madre es campo. Vale... Voy... Vale, voy... Velo por hecho. Este tasquiscas no lo ve, cacho imbécil. Sí... Voy... Yendo... ¡Que eres gilipollas! Ok... Voy para allá. Eso es fácil. Ya voy... Yendo... Déjenme lo mirar. ¡Ah! ¡Yurra! Vale... Sí... Yendo... Cacho de basura, lárgate. Hmm... Sí... Yendo... Ok... Velo por hecho. No, es que esto no me interesa aquí. No me interesa aquí. Me interesa... Aquí. Que es donde mato gente. Aquí sí que me interesa. Voy... Pero... El tasquiscas lo puedo tirar... Y que me lo vea aquí. Es que se dispara el cacho de imbécil. Porque es sniper. Los que están quietos son snipers. Y... Generalmente disparan siempre. Generalmente... Disparan siempre. Son unas perras, guarras. Ahí no me ves, ¿no? Voy para allá. Vale, te esquiscas aquí. Velo por hecho. Ahí llega. Si lo ve, pues... Ya voy. Ok. Dime que lo ves. Hijo de puta. Voy. No, me ha visto. Vale. Ok. Necesito traerlo aquí. Que es mi blind spot. Voy. Su blind spot. Yendo. Necesito este puto blind spot. Te lo por hecho. Puedes irte aquí. Eso es fácil. Ese lo tienes que ver, ¿eh? Ese lo tienes que ver. Si no ves ese tasquiscas es que estás ciego y te apetece fumar al quilombo. No me digas que no, cabronazo. No me digas que no, cabronazo. Te apetece darle a la mandanga. Ese que te apetece siempre. Voy para allá. Ok. Yo. Yo. Voy. Hmm. Yendo. Ya voy. Yo. Yo. Ok. Voy. Sí. Ok. Voy. Voy. Hmm. Yo. Ya voy. Yendo. Hmm. Ok. Sí. Ok. Voy. Hmm. Sí. Yo. Yendo. Sí. Alright. Yendo. Ok. Arduinis. Vale. Yo. Hmm. Vale. Me quedan dos. Estos hijos de puta los voy a pasar a cuchillo ahora mismo. Es que miami. Voy. Hmm. Los voy a pasar a cuchillo ahora mismo. Os voy a pasar por la piedra, hijos de la gran puta. Si eso voy a hacer con vosotros. Voy. Eso es exactamente lo que voy a hacer con vosotros. Ok. Voy. Voy. Hmm. Ok. Vale. Sí. Ok. ¿Hasta dónde ves? Ok. Voy para allá. Ya voy. Ok. Tú no ves nada ahí. No me engañes. Ahí no ves una mierda, vamos. Voy. Voy. Hmm. Aquí no ves nada, vamos. Voy para allá. Vale. Ok. Eso es fácil. Esto. Nooo! Vale. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Quién! Ok. Yo. Hmm. Voy. Yo. Uff, me ven estos. ¿Qué ves? Es un pelo por hecho. Voy. Ok. No he guardado. ¡Me cago en tu madre, cabrón! Sí. Entiendo. Ok. Yo. Hmm. Voy. Hmm. Yo. Voy. ¡Oh! Vale. Impaciente, impaciente, impaciente. Impaciente, impaciente, impaciente. Entiendo. ¡No! Vale, hay que esperar a este patrón. Lo vamos a guardar. Hay que estar este patrón yendo. Voy. Vale, voy. Mira, 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 mira. ¿Vale? ¡Va! ¡Va! ¿Va! ¡Va! De lo por hecho Gracias por todo, padre ¿Qué es eso? Yo ¿Qué es eso? Vale Voy Mierda, cuando hacen otras quiscas no pueden hacerlo Yo Vale Yendo Ok ¿Más estas? Voy Voy para allá Pero tú eres imbécil Yo Vale ¿Más estas? Yo Yo Vale ¿Qué es eso? Yo ¿Qué es eso? Vale Ok Yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Sí Yendo Ok Yo De lo por hecho Ok Voy Voy ¿Qué es eso? Yendo Voy para allá Eso es fácil Vale ¿Me tengo que cargar el patrol o no? Ya voy ¿Me tengo que cargar el patrol o no? Yo Voy Sí Ok Voy Yo Déjemelo a mí Ok Voy Yendo Yendo Ok Sí Ok Ya voy Eso es fácil Vale We are doing this Bien Tenemos Balas de sniper Varias Tenemos al perrete El perrete mola ¿Vale? El perrete representa Nos queda Patrol arriba Doble guardia en la puerta Patrol delante Detrás del carro Detrás del carro de escape Vale Tenemos la patrol del perrete Tenemos triple patrol Arriba Me alegra ver que sigues con los pies en la tierra Aunque vayas volando Sigue así Un abrazo Muchas gracias Sneakers Te lo agradezco mucho Gracias por tus palabras Tío Gracias por los 10 meses Muchas gracias a Zetabaz También por el Prime Gracias a Poison Huffle También por el Prime Muchas gracias a Souza Por los 10 meses Muchas gracias Tío Por Por suscribirte Muchas gracias a El Xavier Por los 3 Gracias a Bojo Por el Prime Gracias Zeus Por los 3 Gracias Javi Retro Gracias Iraith Muchas gracias Llorensia Llorensis Llorensis Y Llorensis 2 Llorensis no sé si está aquí Pero ha entrado Ha hecho Doble combo Con sus dos cuentas Con el Prime Y se ha ido Como un pro Claro que sí Muchas gracias Acabo de ver tu video Dejando de fumar Toda la puta razón Me alegro Bostez Man Me alegro de que De que lo veas así Porque yo creo que es como Hay que verlo Pero gracias Me alegro de que sea así Muchas gracias Gengis Cash Muchas gracias Spine Cui Muchas gracias Por los 300 bits Muchas gracias Calamato Spine Cui También por el Prime Grandísimo Muchas gracias Vascutio por los 7 Riniego por el Prime Y a Inrisito Por el Prime Y gracias a Homie Por el Prime Grandes chicos Y chúpame el pie Tiró un tier 3 No sé si sigues por aquí Cabrón Que no había visto Que era un puto tier 3 Cabrón Grandísimo Muchas gracias Chúpame el pie Grandísimo 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 Muchas muchas gracias Tío Vale Tengo un tío aquí También Este tío Si yo pongo aquí Un servuelo Bien Ok 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 Vale ¿Cómo nos cargamos A este grupo? Porque este tío Este tío Es dificilillo de matar Con ese campamento Espías Vale Si Yo Este tío Voy a volver a guardar Este tío Es dificilillo de matar Lo puedo snipear Desde abajo Tiene alguien Que vea su cadáver Este tío Vea su cadáver A estos tíos Hay que irles Por la espalda Yo creo Mira Estos Tostios Yo creo que me los cargo Cuando primero me cargo Con snipear A este A este tío Me lo cargo Con snipear Yo creo A este tío Me lo cargo Con snipear Porque este tío No lo ven ¿No ves? A este tío Vale Le meto un snipe A tomar por el culo Me dedicas un insulto Yo no dedico insultos Yo solamente insulto A la gente Que se comporta Como una puta retrasada Que no es algo Que te recomiendo Porque te voy a permabanear Y no creo que disfrutes Estando permabane del stream Así que gracias Por los mil bits Pero yo no he insultado A doscientes Insulto a la gente Que tiene mal comportamiento Porque alguien Tiene que castigar Su puta actitud De mierda Y sus opiniones De mierda Pero no insulto A la gente De manera gratuita Porque no es mi estilo Voy Voy para allá Al pesar de lo que Muchos niños De putos quince años Puedan pensar Vale Cuatro personas Es que no quiero Gastar todas las balas Ahora tío A estos dos Los voy a acuchillar Cien por cien Porque esto es demasiado fácil De acuchillar Es pam pam Y después le matan a este Este tío Puede ser problemático Si me lo cargo Muy atrás A lo mejor no Pero es que tiene patro Es que esta patro Quizás sea la patro La daquera Hay que gastar Tres balas Para salir de aquí Sin que nos detecten Las alarmas Vale Hay que empezar Matando a este tío Ya voy Y a este tío Lo voy a matar ¿Cómo? Ok Ya voy Así De lo por hecho Joder Me ven los de abajo Vale Joder Vale Yo Voy Ok Si Voy para allá Yendo Ok De lo por hecho Ok Puedo baitearlo De alguna manera Aquí Vale Si Supongo Puedo baitearlo Y que se vaya Pero tendría que baitearlo Muy abajo Tendría que baitearlo Muy abajo Voy Es decir aquí Voy para allá Ya voy Yendo Ok Ok No lo puedo baitear Puedo baitearlo Con tasquiscas Eso si Puedo baitearlo Con tasquiscas Y hacerle bajar Pero es que Como lo mato Tendría que matarlo O sea Tendría que poner Aquí Tendría que poner aquí La caja Y que no me viese Bueno Bueno Es un percal Lo tengo que pillar A la vuelta Pello por hecho Pillo a la vuelta A lo mejor Voy Si Si Yendo Ok Yo Oh Vale Lo pongo un poquito más pegado Uy Que mal lo acabo de hacer Lo pongo un poquito más pegado No pasa nada Lo pongo aquí Yo creo que aquí me ve ¿No? Llega Llega a rango Bueno Si, si, si Llega a rango Bueno Hasta aquí Lo espectacular Muy cítico De lo por hecho Es que no se si me ve Yendo Ok Ok Voy para allá Eso es fácil Ok Yo Déjemelo a mí Voy Ok Vale Lo tengo Me lo llevo para abajo Buf Va ojo a visor Si Yo Stand de W Full hiper agro Eso es fácil Déjemelo a mí Voy Yendo Ok Yo Eso es fácil Ok Vale Lo tenemos Lo tenemos Tenemos a este hijo de puta Vale Ahora que tenemos a este hijo de puta Ya tenemos bien Vamos a subir Voy Voy Yendo Yo Voy Ok 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 Ya voy 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 Yo Yendo Aquí no me puedo meter Ya voy Podría conseguir Aquí poner un señuelo Oh Tengo el señuelo ¿Dónde? No sé dónde tengo el señuelo ¿Os acordáis de dónde he dejado el señuelo? ¿Lo veis? ¿Dónde he dejado el señuelo? Me fumé un tremendo de sabi De lo por hecho Ok Puedo hacerlo todo con tabacos Guarda Lo guardo Me la juego este tabaco Lo que sea Que sea lo que ellos quieran Las quiscos ¿Qué ves? ¿Ves mucho? Voy para allá Ya voy Sí Voy Ok Déjenmelo a mí Lo ve a alguien Voy para allá Yendo Vale Dime hasta que El perro me huele Su madre me toca el tiro Las quiscos Aquí La ves Oh, no he visto las quiscos Eso es fácil Ahora lo ves Voy para allá Una gran perra Sí Ok No sé dónde dejéis el señuelo, tíos No sé dónde lo he dejado Muchas gracias Redberd, tío Por el tier 1 Y muchas gracias Kachi Muchas gracias a A Jomedals También por los tres meses Gracias a Zurkal Muchas gracias Klaus Soms Y gracias Depth Muchas gracias chicos ¿Lo ves? No me digas que no ves este task Es gilipollas Vale Yendo Ok Ya voy Ok Ok Déjemelo a mí Es que este tío me va a ver Voy Cuando este tío venga por el task Ok Ok Joder, me he quedado sin el tabaco Yo Me cojo toda tu puta madre Yendo Voy Ok Yo Necesito el señuelo Necesito el señuelo Chicos ¿Dónde tengo el señuelo? Voy ¿Dónde está? Yendo O sea, no sé dónde está el señuelo ¿Os acordáis? Te mencionó tips out en Twitter Shokas Hostia, pues ahora mismo no lo puedo mirar, mancho ¿Qué fue lo que me dijo? A ver, a ver, espera A ver Voy a hacer el tab No sé lo que va a pasar Ok Voy a hacer el tab No sé lo que va a pasar A ver Funciona Uff A ver A ver que lo miro ¿Qué piensa Lebron sobre un torneo de Valheim? Hostias Qué grande el puto tips, tío Qué grande Un torneo de Valheim Un torneo de Valheim Vamos a ver ¿Esto qué? ¿Esto hace cuánto tiempo ha sido? Hace 15 minutos 8 streamers 1 winner Rich Campbell With Asmongold Wednesday March 10th Hostias O sea, eso es Ya O sea, es pasado mañana Un torneo de Valheim Hostia, pero que tendría que hacer stream en inglés Supongo O sería O serían castellados Supongo que sería un stream en inglés, ¿no? Interpreto Qué guapo, tío Van a hacer un puto Es que el Valheim está guapo Yo creo que el Valheim lo hemos jugado prácticamente todo el mundo Es que está guapísimo, tío Yo es un juego que lo he disfrutado una barbaridad jugándolo, tío Lo he disfrutado una barbaridad Y sin mosquitos, ¿eh? Sobre todo importante sin mosquitos Hostia, luego le contesto Luego le digo algo Ahora quiero terminar la misión Que es que si no, no la acabamos Que son las 2 y media de la mañana Pero luego le contesto Luego le contesto algo Hostia, qué bueno, tío Qué bueno, ¿eh? Luego le digo Luego le digo Luego le digo Qué grande, tío Ahora la vemos Ahora vemos la jugada Vamos a terminar esto Que es que lo quiero terminar, joder Que ahora tengo a la espinita clavada de las 3 misiones Es más largo de lo que pensaba, ¿eh? Es más largo de lo que pensaba Más largo de lo que pensaba Yo pensaba que iba a ir más rápido Pero no voy rápido O sea Es que no puedes ir más rápido O sea No me jodas No tengo el señuelo Lo he perdido Tengo que ir sin señuelo Hostias Esto es un problema Vale Acaban de ver ahora los Uf, esto es un problema Lo que acaba de pasar, ¿eh? O sea Ha habido un píxel en el que se han visto Vale, vamos a mover esto Yo Velo por hecho Yo Eso es fácil Voy Será más problemático Voy Eh Vale Ya Control S Sí Vale Ok ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo coño lo hacemos? Vamos a Necesito que veas esto, tío Necesito que veas esto Dime que ves esto No me digas que no eres imbécil Tienes que verlo ahora Eso es lo que yo quiero que hagas, cacho de guano Voy Voy para allá ¡Ay! ¡Me ha avisado, oliva! Vale Sí Yendo Es que no tengo el señuelo, tío ¿Dónde está el señuelo que no lo veo? ¡Hijo de la gran putísima! Voy ¿Dónde estará el señuelo, tío? ¡Yo! ¿Dónde coño lo he dejado? Aquí no, aquí no No sé dónde lo he dejado, tío No lo sé Ponlo y lo escuchas, hostia Velo por hecho Es que tengo la pantalla tan grande que se oye siempre Vale, tiene que ser por aquí porque lo oigo siempre que estoy aquí Y está en la izquierda Pero no sé dónde Es que no sé dónde No sé dónde No, no, no sé dónde En el camino cerca de la carpa donde el cruce de piedras del río No, esto es un paquete de tabaco Esto es un paquete de tabaco Tiene que ser mucho más adelante porque lo usé por aquí Lo usé por aquí pero no sé dónde No, no sé dónde ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas tengo? ¿Seis? Trae mal sleeper ahora mismo que voy a resolver esta situación en algún momento Me caen 5 balas Vale, vamos Vamos a ver A ver, 1 Voy Este lo tendría que matar aquí La bala para este El resto me chupan los huevos El resto me chupan los huevos Me tengo que cargar al perrete No quiero matar al perrete Yo no quiero matar al perro Bien Bueno, sí Ahí lo vea Voy Ok, ok Voy Ya Yendo Ok Lo ve Vale Sí Ok Sí Ok Voy Balas, 1 Para este Ven algo Vale, guardo Guardo Me fundí las balas Me suda 3 cojones Sí O sea, me suda 3 cojones El único problema que me está dando es este tío Porque acabo de gastar una bala de más en el perro El perro hacía sonar la alarma He tenido que matar al pobre perrete Lo he tenido que matar Es que no sé si hacía sonar la alarma, tío Al pobre Bogot Tendría que matar a este y seguido matar a este Y matar a este Uff Igual me calenté, eh Usando todas estas balas de sniper Igual me calenté A ver, espera Porque puedo hacerle un task A este tío Justo aquí Eso es fácil Ok Mientras Sí Entiendo Me cargo a lo Sí Ya ¿Qué es esto? Voy Ok Sí Aquí me ha visto Ah, me ha visto a ese Joder, macho Voy Hostias Sí Me fumé un tremendo de julio Sí Yendo Perfecto Ahora mucho mejor Ahora mucho mejor Porque ahora puedo ir con mi puto padre Ah, no, 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 no Ok Vamos a esperar un poco Sí Ok Bien Ok Ok Es que ¿Cómo mato al tío del perro? ¿Cómo mato al tío del perro? Es una buena pregunta Porque claro, son dos Ok ¿Cómo mato al notas del perro? Porque si mato al notas, ¿qué hace el perro? O sea, me gustaría pillar un spot Voy Vale Ya Hay que poder matar a estos dos Voy Yendo Ya Voy ¿Cómo hago para matar al notas del perro? ¿Tienes los cepos? No tengo cepos Es que le tengo que pegar un tiro al perro Shocker disfraza al conductor Si no, no te la pasas ¿Cómo que lo disfraza? ¿Estás fumando porros? ¿Qué quieres decir con que lo disfracen? El conductor no lo puede disfrazar El conductor lo tengo aquí No lo he ni usado Porque es que no tiene uso Si quieres ir en stealth A cuchillo El perro no te mata Voy para allá Ya ¿Sí? Ni suena la alarma, supongo Bien Sí Ok Voy Ya Me paran, sniper Me cargo a este con sniper Y me guardo una bala, ¿vale? Ok Sí Ok Voy Ok Sí Me quedan dos balas Voy Sí Vale Ya Ya La mierda Ok He guardado No he guardado Puta, 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 puta Ok Ok Yendo Mjim ¡Un teletro! Ok Voy Ya Ok Vamos a guardar en Diez Bien Ok Poder Poder ir con el boina verde Y cargarme al soldado Sin que me vea el chuco El chuco Yendo Ok Yo Hmm Voy Hmm Yendo Yo Voy Sí Ok Es que me va a ver este Y el problema es este patrol, tíos Voy Yo El problema es este puto patrol Yo El problema es ese puto patrol Ese es el problema, chicos Ese puto patrol Me lo puedo llevar con tasquiscas De lo por hecho Lo único es Me lo puedo llevar con tasquiscas, espera Me lo puedo llevar con tasquiscas Sí Pero es que tengo al perro Vale Yo Hmm Tengo al perro ahí, tío Yo Tengo que llevármelo con tasquiscas Ya Voy Voy para allá Ok Ok Dime que lo ves No Voy Yendo ¿Sí? Sí Yendo Que no Que es cacha de puto cacha de basura Yo De lo por hecho Voy Yendo Sí Es que me vienen los perros ya Yendo Buche Vale Complicado, chicos Ciertamente complicado Ciertamente complicado Sí, señuelo Si pego un disparo Con el conductor Con el conductor Se entera todo Dios Seguro, ¿no? No hay No hay No hay Voy Ok Blind Voy para allá Yo Hmm Yo Ya voy Agostando De lo por eso Voy Voy Hmm Yendo Ya voy Ya voy Voy Ok Voy No 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 Vale Voy para allá Oh No Ok Voy Yendo Ok Ok Sí De lo por hecho Ok Ok Sí Yo Vale Vale Ok Ok, ok, yendo, voy, ok, si, yendo, déjelo por hecho, ok, yo, voy, yendo, vale, si, déjelo por hecho, vale, no, no me da tiempo que me vea en esta ronda, es lo que tengo que esperar que vuelva, además tiene que subir el perro, vamos a guardar aquí, tengo que esperar, lo voy intentando forzar, voy a levantarse ahora, yendo, voy, yendo, voy, levantamos aquí, veamos lo que ve, mirará hacia mi, back, mierda, 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 tiene que estar más atrás, para que no atraiga más soldados, vamos a irnos un poquito más atrás, ahora, stand up, check, W, voy, ok, yo, hmm, voy, voy para allá, bien, vale, hemos eliminado al tío más problemático que teníamos, dos, sube, tú, elimina ya, a este tío, voy, en cuanto pique arriba, a dormir, yendo, ya, y en cuanto al otro pique arriba, a dormir, también, sí, ok, voy, ya, sit, yendo, bien, ok, sí, hace sonar la alarma, ¿verdad? vale, 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 vale Me voy a dejar un pequeño chiquelín, además es un pastor alemán Voy Me gusta Vamos a cargarnos a este hijo de la gran puta Voy a ir corriendo a por ti, a chuparme los cojones Que venga el perro, si venga Que venga, que venga Ven aquí, perri, ven Ven, ven que te mete un cuchillazo, ven Ven aquí, ven Vamos, ven También he hecho cara de melón Eso ha dolido Velo por hecho Voy Vale, ¿este tío ve lo de aquí? No lo ve, ¿no? Vale, matamos estos dos cachos de perros y nos vamos Vamos, stand up Voy para allá Voy Vale Voy Ok 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 Sí Déjenmelo a mí Ya voy Ok Voy Voy Eso es para ti ¡Falz! 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 Vale Ya Vale Vale Viendo Ok ¡Falz! 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 Sí. Yendo. Ok. Yo. Hmm. Voy. Hmm. Yendo. Yo. Voy. Te he querido un nuevo lado. Sí. Ok. Voy para allá. Ok. Me da tiempo. Voy. De lo por hecho. Estoy. Esto está terminado, chicos. Ya voy. Voy. Yendo. Hmm. ¡Ay! Me ha visto. Vale. Estoy. 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 Voy. Oh, no. Me ha visto. Vale. Vale. Ok. Quiero ver qué ves. Sí. Yendo. Ok. Yo. Voy. Yo. Hmm. Hmm. Ahora sí que me da tiempo. Voy. Hmm. Yendo. Yo. Voy. Sí. Ok. Voy. Vale. Yo. Vale. El conductor ya lo tengo arriba. O sea que that's not problematic. course. Como es de Bok... Ah,加油. Ok. Asi que vamos corriendo... A coger ese emp ltdawmodo. Ok. Voy para allá. Vamos, boina verde. Venga. Taca ta 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 ¡Bam, bapam, bapam, bam bapam, bapam! ¡Bam bambam, bam, bam! ¡Bam bama bay! ¡Bam! ¡Bam b 설�itaz! ¡Bam bambam bapam, bamm, bambam bambam! ¡Bam.ma! ¡Bam! Me fue, me fumé un tremendo en Jalisco Yendo Ok Yo, de lo por hecho Hostia, me había olvidado, tío, que me queda la puta patroa de abajo Sí, yendo Porque no dejes de tocarme la concha Voy ¿Y a cuántos nazis me he cargado? ¡Hijos de la gran puta! Yendo Cajo vuestra puta madre Yo, voy Sí Eso es fácil Estoy, 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 estoy Déjemelo a mí Ok Voy Yo Yendo Ok Sí Ok Voy Sí Yo Yendo Sí Eso es fácil Yendo Ya voy ¡Esa es la piedra que me hace! ¡Dios, qué fuerte estaré hoy! Voy Dos ¡Madre mía! Yendo Yo ¡Dios! Sí Ok Lo que carro Voy Yo Yendo Hmm Ok Me da tiempo, ¿no? Ok Yo creo que sí Voy Sí Yo Yendo Vale Gucci ¿Qué nos falta? Ok ¿Qué nos falta? Voy Paso a este acuchillo O Lo snipeo Sí Me queda una bala de sniper Voy Lo snipeo Y entramos Necesito Conductor Vámonos Dos techos ¿Qué te hace? Ok Aquí esperas Vale Necesito Boina Necesito que estés preparado Aquí Ok Sí Necesito cargarme a este Le disparo En cuanto estos empiecen a bajar Nos subimos en el coche Y nos largamos Bien Ok Ok Alright Voy Voy Ya Perdí tiro Alright Vale Sí 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 Voy Yendo Ya Voy Sí Sí Sí, señor Brutal La verdad Qué juegazo Qué juegazo Tres estrellas En cada una Impresionante Videojugador Hijo de la gran perra Dios Impresionante Chicos Alright Eh Muy buena A ver Siguiente misión Vamos a ver Qué es lo que nos depara Mañana Dios Como fumar pornos Me quedó Con video Con video 1943 El signo de la guerra Ha cambiado radicalmente Sobre todo Desde la entrada En la contienda De la potencia militar De los Estados Unidos En el verano de este año El esfuerzo bélico aliado Ya ha dado Alguno de sus mejores frutos Mientras que en el frente oriental Los alemanes se retiran desmoralizados Por el desastre de Stalingrado Las tropas angloamericanas Bajo el mando de Patton y Montgomery Desembarcan en Sicilia Meses después de expulsar Del norte de África Al zorro del desierto Al zorro del desierto Sin embargo No es momento de confiarse El ejército alemán Es aún muy potente Solo acosándolo Su propio territorio Podrá continuar El avance aliado En sus próximas acciones Los comandos Se ocuparán de ello ¡Qué guapo, eh! El martillo de zorro Las tropas aliadas Han recuperado Sicilia Apenas ha pasado un mes Desde su desembarco Sin embargo Su avance se ha estancado La estrecha colaboración Entre la infantería Y la artillería Permite al mariscal Albert Kesselring Mantener a los aliados Clavados en sus posiciones El objetivo de su misión Será destruir Un cañón ferroviario De gran calibre El tren Que se encuentra En la estación alemana De Bonn Si lo consigue La Wehrmacht Perderá una importante Pieza estratégica De artillería En Italia Y las tropas desembarcadas Podrán avanzar Hacia el norte Guau, esta está guapísima Esta fase Está guapísima esta Miradla Es la... Bienvenido Oficial Durante su misión Debe destruir El cañón ferroviario De gran calibre Coloque dos cargas en él Y hágalo saltar Por los aires Haga explotar también Los vagones blindados Estacionados En la vía muerta Para ello Aumente la potencia De sus explosivos Con la ayuda De varios barriles Cuando lo haya logrado Utilice la locomotora Que se encuentra En el primer andén Para huir Por el este Si durante la misión Necesita ocultarse Puede probar A mover algún vagón Y utilizarlo Como parapeto Eso es todo Como ve Hay una gran actividad En la estación ¡Joder! Sea prudente Y no arriesgue su vida Ni la de sus hombros Me cago en Dios Que hay una gran actividad Pues claro Que hay una gran actividad Hijo de la gran puta Está lleno Estos parecen hormigas Dios Estoy rodeado Completamente ¿Cuántos balas De sniper? Si ¡Cinco solo! ¡Pero si esto es gigantesco! La puta que me parió ¡Pero si esto es enorme! ¿Cómo que cinco balas? ¡Cabrón! ¡Fua! ¡Buah! Esta va a ser larga Esta va a ser larga Esta va a ser larga Esta va a ser una fase larga Este es un buen recurso Yo creo que va a ser El primer spot al que vaya Es que hacia el norte ¡Buah! Hay más matros ¿Cuál era el objetivo? Tengo explosivos O sea que Reventar cosas ¿Me dijo que era reventar? Sí Reventar la movida De aquí abajo Hay que reventar Estos artilleros Que son como Como acorazados Vale Hay que reventar eso A ver Vamos a ver los objetivos Vale Son estos dos artilleros Y este De aquí del medio Y estos Sí Estos misiles Vale ¿Cuántas? Tengo tres Cuatro Ok Tendré que poner Tendré que poner una aquí Otra aquí Y tendré que poner una aquí Y otra aquí Seguramente Ah no mira Una aquí Y otra aquí Vale Y otra aquí Y una aquí Y otra aquí Vale 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 Ok Pues hasta aquí hemos llegado Chicos Son las tres de la mañana Llevamos más de nueve horas ¿No? En directo yo creo Brutal He guardado ya Voy a guardar otra vez Por si acaso Guapísimo la verdad Ya os dije Ya os dije Que el puto Comandos Tío Es un juego Que Es un juego Que mola mucho Es un juego Que mola mucho Estoy francamente sorprendido Porque haya habido tanta gente Os agradezco mucho A todos los que os habéis pasado Me sorprende Que me haya seguido Tanta gente Jugando al Comandos La verdad A ver La gente lo que pasa Es que me sigue por Twitter Y me sigue por otros lados ¿Sabes? Pero es una puta barbaridad Muchas gracias a todos Los que os habéis pasado Hoy por aquí Ha sido muy divertido Continuaremos este juego Yo espero poderlo terminar Antes de A no ser que pase algo De algún juego importante Que tengamos que cubrir O que tengamos que jugar O lo que sea O algún evento O lo que sea En principio lo vamos a continuar Porque esto es un puto juegazo terrible Y me apetece además terminarlo Porque además Es que las últimas fases Son una barbaridad Es que la última fase Me acuerdo que es en un puto edificio gigante Que es la polla La última fase es Dios La última fase es Dios No, no La última fase es en la ciudad Es en una ciudad gigante Es brutal Es una puta barbaridad Jacky, Jacky Si quieres hacer host Si quieres hacer host Estoy justo cerrando Porque estuvimos hoy jugando al comandos La verdad Me lo estuve pasando de puta madre Que grandísimo juego Que barbaridad Muchas gracias Jacky Por el host Bienvenidos a todos los que van a ir de parte de Jacky Pero lo siento mucho Pero voy a cerrar ya Lo siento mucho mucho de corazón Que es que llevo 9 horas y pico en directo Mira Llevo 9 horas y 20 Hoy le he dado bastante caña Hemos llegado a medio millón de seguidores También que está muy bien Muchas gracias Jacky Lo siento mucho Pero tengo que cerrar ya Y nada chicos Espero que lo hayáis pasado bien con Jacky Espero que lo hayáis pasado bien Todos los que estabais aquí conmigo En el comandos Mañana lo continuaremos A la hora de siempre A las 5, 5 y media Y nada Un beso a todos Gracias por hacerme tan fuerte Gracias por haber conquistado Este medio millón Y nos veremos mañana Vale chicos Un saludo Cuídense Hasta luego chicos Cuidaros mucho Chao Os dejo por aquí con un hosteito Como siempre Como auténtico Hijo de perra Que grandes coño Os dejo por aquí Vale Os dejo con Mira está Necroo jugando al Everhood Os vais y le contáis un poco Vale chicos Prefiero O se va Que esté mañana la peña Y lo vea desde el principio Un poco sabes O no Justo en battles Igual se va ¿no? Es que no sé si se va Bueno yo lo hosteo Tremendo este juego Me está flipando Chao chicos Cuidaros Chao Un beso Chao ¿Qué vais a decir vosotros Hijo de puta? Grande padre Un saludo desde México Estoy cuajado Y ya está la build De Utah Eh